Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices, defensa central, tú necesitas escuchar a la sexóloga, Edelmira Cárdenas. 12 minutos después de la hora, feliz viernes, completamente en vivo, 17 de septiembre, ya listos para el fin de semana. Mi bebé dio el grito el día de ayer, pues ya van varios días, creo, de hecho, a todas las semanas. A todos, mi querida Edel, bienvenida a Viernes de Sexo, ¿cómo estás, bebé? Mexicano está el grito de orgasmo, ¿cómo no? Claro que sí, hay que dar el grito, pero también, aparte de la independencia sexual, ¿verdad? Muchos dicen que es de independencia sexual, pues tomarte todo el tiempo, la vida, el descubrimiento y, sobre todo, la voluntad para lograr vivir una sexualidad a otro nivel, queridos, a otro nivel. Y una sexualidad sana más que nada. El tema de hoy, Edel, querido Don Cheto, son los sueños húmedos. Yo creo que en algún momento todos hemos soñado cosas así, cosas candentes. Ay, no digas que no. Te lo juro que no. Ay, es el por favor. La otra vez que soñé a Canelo, me despertó la alarma y estaba bien emperrada. Mira, ahí te va, los sueños húmedos son de todo mundo, te voy a decir por qué. Porque el mismo cuerpo los sueña, ¿ah, que sí, Edel? Así es, Don Cheto, pero fíjense, ahí les va. En la adolescencia, mucho de lo que se habla de los sueños húmedos es la posibilidad de que tanto hombres como mujeres, al despertar sus prendas y sus sábanas, también amanecen un poco mojaditos o mojaditas. Y la mayoría dice, ah, este chico ya entra en la pubertad y está empezando a madurar sexualmente porque está emitiendo algunos o muchos fluidos. Sin embargo, a través de la maduración o a través de la vida, también vamos teniendo que nuestro inconsciente que tiene que ver en nuestro sueño reparador, aparecen imágenes eróticas o imágenes que hacen que disfrute, que no quiera despertar y que siga disfrutando de ese sueño. Todos, todos tenemos la capacidad de soñar de forma erótica, sexual. Sin embargo, al otro día o cuando nos despertamos, no todos, no todos lo admiten, ¿verdad, Giselle? Ay, amiga, yo qué más quise. Giselle sí ha soñado nomás que tiene la mollera seca y no se acuerda. Eso también es otra cosa que te iba a decir, es que yo soy muy mala para acordarme de mis sueños. A lo mejor puede ser que no me acuerde y sí los tuve. Bueno, amiga, aquí te doy una buena recomendación, sobre todo a aquellos que les encanta interpretar los sueños, porque sí tienen símbolos y significados. Sin embargo, hay personas, yo tuve, de hecho, una paciente o una cliente, hoy nos obligan a decirles cliente, me siento así como vendedora de topperware o algo así que tengo que ser cliente, pero bueno, hay que adaptarse a los cambios y a lo nuevo en terapia. Tenía una cliente que ella nunca decía que de manera consciente no podía tener ningún orgasmo y estaba totalmente bloqueada. Sin embargo, cuando soñaba, era tal la cantidad de orgasmos que despertaba porque estaba literal, diríamos en Sinaloa, ensopada, totalmente mojada. El asunto por lo cual acudió a terapia no fue eso. El asunto es que ya no quería tener ninguna práctica sexual con una persona o pareja o alguien que estuviera en su vida, porque dice que así estaba bien, que así estaba contenta y que el verdadero placer lo encontraba únicamente a través de los sueños. Entonces, ahí hay que trabajar de diferencia. Y podemos programarlo, sí. Además, sí, claro, se pueden programar los sueños eróticos o los sueños húmedos. Esta noche voy a soñar a las 11 y 10 de la noche que, ¿cómo no? No, pero yo creo que hay un truco, sí hay un truco. ¿A poco sí se puede, Edel? Sí. Por decir, hoy voy a soñar húmedo y va a pasar. Claro que se puede programar, pero mi querido Zahid, no creo que lo alcances a las 11 de la noche, porque necesitamos que nuestro nivel de sueño sea mucho más profundo. Por lo general, estamos hablando entre las 2, 3 de la mañana, donde también, por ejemplo, en los varones, la producción de hormonas y sobre todo las hormonas sexuales se da entre las 2 y las 5 de la mañana. Por eso, amanecen, se levantan el más sin bandera, por supuesto. Y ni eso. Amanece una buena erección. Cuando nosotros en consulta hacemos nuestra investigación de por qué no tienen erección en los hombres, lo primero que preguntamos es, ¿en la mañana que te despiertas tu pene está erecto y en qué nivel de erección o de calidad tienes? Porque eso me dice mucho también cómo estás produciendo tu hormona. Sin embargo, para hacer una programación de sueños húmedos, es importante, uno, que dejes de resistirte a tu propio deseo. Cuando dicen, yo no sueño, es que no te acuerdas. Ahí te va mi querida Giselle. A ver, bebé. Yo lo que les recomiendo es, tengan a la mano una pluma, un papelito a un lado de su buró y en el primer momento en que te despiertes, hagas un poquito de conciencia de lo que hayas soñado o lo que tú dices, no, regularmente no sueño. Hay que ver si tienes una buena higiene del sueño. Una vez más, recuerden que la higiene del sueño es vital, no solamente para el deseo sexual, sino para que mantengan equilibrada su sexualidad. ¿Cómo vamos a programar un sueño húmedo? Bueno, lo primero es dejar que el cuerpo deje de resistirse al placer. Y van a decir, ¿y cómo se logra? A ver, don Cheto, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo? ¿Me dejo resistir al placer? Se deja de resistir. Pues yo nomás diría, voy a dejarme ir con todo, o sea. Me voy a ir como gorda en tobogán. Lo que sea, lo que sea que vaya a ser, no sé. Lo que Dios quiera. ¿O cómo ve? ¿O cómo? No más, don Cheto nos suelte mucho el cuerpo, porque en la noche el cuerpo también ronca, don Cheto. Y en su caso, no sé. De todos lados. Pero, por ejemplo, si todo el día uno practicamos, por ejemplo, el sentido del tacto, todo lo que andemos y transitamos, vamos a hacer en este momento un juego. Tomen, de alguna manera, lo que tienen alrededor, nomás chino, no te pases de lanza, ¿verdad? Pero, este, empiecen a acariciar el escritorio, tal vez. Yo aquí el escritorio. Te lo han puesto. El micrófono, sí. Ojo, oye, no estamos hablando que si estás ahí en frente de medio mundo, así de, ah, mmm, ah, no te, relax. No, estoy acariciando aquí el escritorio. ¿Ya viste, Ferrari? Aquí el la mente. Empieces. Yo estoy acariciando aquí la mano a Don Cheto, mire. Ah, bien sabroso. Y la tiene cachoncita. Los dedos, Don Cheto, saben que hacen un buen trabajo. Pero, bueno, ese es otro punto de vista. Entonces, si nosotros empezamos a acariciar todo lo que tenemos a la mano mientras trabajamos, mientras comemos, mientras estamos trabajando en home office o mientras tomo mi café, capten el aroma del café, todo lo que es olor y textura durante todo un día. Y el amor, antes de dormir, yo les sugiero que desnudos o desnudas empiecen a meter su cuerpo a las sábanas y a esa colcha o cobijita, no sé si Don Cheto tenga la de, la del tigre, Don Cheto. ¿Cuál tiene, Don Cheto? En la casa, sí, la de un labio. ¿La San Marcos? Un tigre así, sentado así, bien perrón. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer primero, Don Cheto? Se siente usted en su catre con la colcha del tigre y empieza a estimular sus manos y su imaginación con la textura de la colcha. Al mismo tiempo que hacemos unas respiraciones que me permitan relajarme. Después, desnudo, empieza a meterse poquito a poquito debajo de la sábana con esa colcha. ¿Para qué? Para que su piel empiece a erotizarse al mismo tiempo que su mente. El asunto, muchos de los caballeros, sobre todo, o algunas damas, dicen, no, 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 es que en ese momento yo quiero consolidar esa excitación, o sea, me autoerotizo o me masturbo. Yo les sugeriría elevar al máximo el nivel de excitación. Deja que tu piel despierte, deja que tu nivel de conciencia se posesione de ese pensamiento erótico y esa sensación de excitación. Te vas, oye, mientras voy introduciendo más mi cuerpo a las sábanas, restriete con ellas, abre piernas, cierra piernas, envuélvete en la sábana, respira profundo, agarras la almohada, te abrazas a ella e intenta respirar. Perdón, ¿se está durmiendo? Yo estoy haciendo exactamente lo que ves, mira, me está diciendo. Pero es en la noche, ¿no? Ahorita. Sí. Yo estoy imaginando, yo mi mente iba más allá y lo estoy imaginando, lo único que está haciendo aquí lo sé, así soy yo. Y luego al rato dicen que es eso. Y uno que está pujando. O sea que yo las cuchicas se quedan así durmiendo. No, 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 estoy imaginando que la almohada y abrazando la almohada. Bueno. En la noche lo hace. Dejando humil, dejando humil. ¡Ebel, iré! Ebel, ¿qué le iba a decir yo a usted? Que lo que estoy percibiendo aquí es que usted nos está diciendo que para estimular nuestros sentidos y para empezar a esa estimulación, cualquier cosa sirve. El puro rosi de la sábana con tu piel ya tienes que de verdad enfocarte en eso y sentirlo. Exacto, don Cheto. Lo que pasa es que estamos educados y nos hemos formado en sexualidad pensando que todo tiene que ver con los genitales. No, 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 no. De hecho, en otras ocasiones les voy a enseñar cómo incluso tener orgasmos sin ni siquiera tocar los genitales. Es más, en el valor ni siquiera tener erección. El asunto es que siempre estamos pensando, no, aquello tiene que ser firme, grande, y las mujeres súper empapadas, ensopadas. No, el órgano sexual más grande de nuestro cuerpo es el cerebro. Es el cerebro, es el cerebro. Y el cerebro, señor. Cerebro no es de celebrar. Oye, y la parte erógena más grande de nuestro cuerpo es la piel. Entonces, juguemos, fantaseamos, eroticémonos todos de diferente manera y les garantizo que los sueños húmedos siempre van a estar presentes en tu vida. Ay, Edel, como que estás provocando algo en don Cheto. No, estoy 100% entendiendo, aprendiendo. La tarea. Yo le pongo mucha atención a Elmira Cárdenas. Por eso siempre tengo un paso adelante de ustedes porque ustedes no. ¿No qué? Sí, pero no le ponen atención. Pero no se erotice ahorita. Lo sabré, muy mi perra. Ay. Lo sabré. Te estoy molestando con mi erotismo acá. Señor, lo tengo muy al pie, no se me vaya yo a antojar. No, no, chiquito, tengo malos días, pero no malos gustos. Vamos a regresar con preguntas para Edelmira Cárdenas, don Cheto, sobre el tema de sexo. No le tengan pena, pero si prefieren, pues, anonimato, también le pueden mandar mensajes ahí en sus redes sociales de don Cheto Alayra. Mientras tanto, las llamadas, 818-520-1055, el 1-866-446-6653. Estoy erotizando ahorita con las tijeras que había aquí. ¡Ay, se va a cortar! ¡Don Chito! Y seguimos escuchando a don Cheto. Oiga, familia, la mejor sexóloga de México, Edmira Cárdenas, esta mañana estamos en vivo. Hágale sus preguntas. Ya están las líneas telefónicas abiertas. Efectivamente, señor, 818-520-1055, las redes sociales de Don Cheto Alayra. Ok, ya tengo en línea, ya tengo llamadas telefónicas. Lala, sí, tú estás bien allá, ¿eh? Tú, espérate a tú dirigiendo desde lejos allá. Voy con Francisco en línea número uno, que se me hace muy interesante su pregunta, porque quiere preguntar sobre algunas enfermedades o infecciones de transmisión sexual que se manifiestan en otra parte y aparte de los genitales. ¿Cómo estamos, amigo Francisco? Bien, ¿y está, Don Cheto? Ah, ya ando al purmillonzón, hijo. A ver, ahora sí, ahí está Edmira. ¿Qué le quiere preguntar? Sí, le quería preguntar si alguna enfermedad sexual se puede manifestar en la cara. Ok, buena pregunta, Edmira. ¿Se manifiesta en la cara? Eso no había escuchado. Sí, Don Cheto, si es herpes, por ejemplo, algunos herpes inician en la boca, por eso cuando hacemos una práctica de sexo bucogenital o sexo oral, podemos transmitir y ahí se manifiesta con algunas ramificaciones, sí, eso es real, Don Cheto. Hijo de la tristeza, sí, alrededor de la boca es donde más se manifiesta, ¿no, Edmira? Sí, así es, así es. Ay, 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 ay. Ahora eso tiene, eso tiene cura, ¿verdad? Con medicina, me supongo. ¿Controlado, es controlado? Controla, se controla, es una enfermedad que se tiene que seguir manteniendo a raya porque está latente y presente en el cuerpo, entonces en cualquier momento se puede manifestar o puede estar adormecida por mucho tiempo y uno no se da cuenta. Algunos de los conflictos de pareja es que, por ejemplo, el virus del papiloma humano puede estar hasta 18 años en el cuerpo y, por ejemplo, si la mujer lo manifiesta en ese momento, ¿a quién responsabiliza? Pues al hombre. A la pareja. A la pareja. Sin embargo, si hace 18 años tuvo un contacto sexual y con la pareja tiene 7 años, puede ser, no estoy diciendo eso, no importa. Oye, ¿quién fue? El asunto es, hay que tratarlo de inmediato. Hay que tratarlo. Responsabilizo a mi pareja actual cuando tal vez ese virus pudo haber estado alojado hace mucho tiempo antes que la relación actual. Por ejemplo, a mí me sale un fuego en la boca y, pues, uno en la noche es viernes, llego a la casa y no la mía. No, no, yo así chino, no lo hagas, ya te conozco, mi hijo. Puercote. Ya te conozco. Ah, puercotote. Ni besar en la boca, ni tampoco besar los genitales, porque tienes el 100% de probabilidades de contagiar a la persona con la quien compartes sexualmente. Pero, pues, es un fuego. Sí, pues, chino, vale. ¿Entiendes? Mira, mira, hijo, mira, mira, mira. ¿Qué es lo que es, guapito? Es un herpes. Dígale. Te voy a arruinar de lo que te regaño diariamente. Mira, chino, ¿qué hiciste una pregunta? Se te dio una respuesta. Ya no alegre la respuesta. ¡Pero hay un fuego! Pues sí, es un fuego. Un fuego, fue un tipo de herpes. Estúpida. Si no te va a gustar la respuesta, la respuesta no se van a adaptar a lo que a ti te guste. Es lo que es. Ándale. Uy, perdón. Pues vale, siempre alegas algo. ¿Sí o no? Es que era viernes, yo tenía planes. Ok, pero no tres fuegos. A ver, deja de ver tus labios. No, no, nada. No, no tres fuegos. Voy con Raúl, línea número dos. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estamos, Raúl? Muy bien, don Cheto, ¿cómo le va? Muy bien, Raúl, esperando tu llamada, dijo Cuisillos. Oye, ¿cuál es tu pregunta para la doctora Elmira Cárdenas? No, desde Cuisillos Plontales y la eyaculación, pero sí tiene cura. A ver cómo me puede ayudar, por favor. Ok. ¿Cuántos años tienes? ¿De edad, hijo? A 37. ¿Y desde cuánto tú crees que andas fallo en ese aspecto? Pues últimamente como que ando más. Hubo una falla para ir en la próstata y no sé si ya es psicológico o algo, pero siento que son segundos los que me saltan para complacer a la pareja, pero no se puede. ¿Cuánto crees tú que duras ahorita en un promedio sin pena, así la mera neta? Es que todo depende. Hay veces que sigue de 10 minutos, un poquito más o un poquito menos, pero hay veces que... Como todo mexicano, tú di, es que se mueve rico. Ok. Es que luego la eyaculación precoz, a veces no es lo que uno cree. Por ejemplo, para mí 10 minutos no hace eyaculación precoz. Ah, ¿cómo no? Hoy está, hoy está. A ver, aquí tengo al expert. Elmira Cárdenas, así, 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 derecho. ¿10 minutos es eyaculación precoz? No, don Chico. ¿Cuándo, güey? Ah, 10 minutos no, ni yo se lo digo de verdad. Vamos a determinar esto porque nuestro amigo que nos está llamando tiene una ansiedad y sobre todo está preocupado. La eyaculación precoz tiene 100% de solución solo a través de terapia con una... Oye, yo así no, con una sexóloga, ¿verdad? La eyaculación precoz, por supuesto, se debe a dos motivos de eyaculación precoz. La primera es mala educación sexual. El varón no lo educan. Obviamente ni le hablan de sexualidad. Acostumbra a masturbarse escondidas, en el baño, bórale en siete segundos porque me van a cachar y me van a descubrir, pero además lo hago con culpa. Y el segundo motivo de la eyaculación precoz también es la ansiedad. Esa manera en que el hombre siempre se tengo que llenar, tengo que hacerla llegar, tengo que darle... Y también en la diversidad sexual es exactamente lo mismo. Entonces, a través de reprogramar el cerebro y ofrecer educación, logramos que el varón, y de verdad, con muchísimo éxito, les garantizo que si ustedes se aplican con cinco semanas de terapia conmigo, les garantizo, y además a las pruebas me remito, me encantaría que todos aquellos que fueron mis pacientes y radioescuchas de Don Cheto, hablen y digan cómo les fue, porque a la tercera semana ya venían los resultados. Hay que hacer una reprogramación del cerebro para sentir, para descubrir, y sobre todo para tomar conciencia de que el cuerpo es un mapa erótico que podemos explorar. El asunto es que hay premura, hay preocupación, frustración y rechazo a sí mismo, porque también la pareja, la mujer en este caso, o los hombres, depende de quién es tu pareja, siempre culpamos, y no es que tú no sabes, es que tú no puedes, es que lo que más escucho de las parejas en mis terapias es que lo resuelva él, es su problema, es un trabajo de dos si vives en pareja. Por lo tanto, la eyaculación precoz, no con una pastilla, no con un aparato, no, es con una reprogramación mental y mucho ejercicio. De verdad, dicen por ahí, no le des el pescado, enséñalo a pescar. Y eso, exacto, eso es lo que yo hago en cada sesión y cada ejercicio. Por ejemplo, identificar, se llama músculo pubocoxigio, o la parte pélvica. Hay que fortalecer esa musculatura para que el pene no solamente tenga mejores erecciones, sino que también la calidad de la erección sea diferente, aumente el placer y, sobre todo, deje de tener esa ansiedad porque siente que no cumple. Nuestro amigo hoy dice que dura 10 minutos. El asunto no es que dure, el asunto es qué calidad le da a la vida. Para decir que es un eyaculador precoz, clínicamente hablando, es aquellas personas que no duran más de 4 minutos teniendo penetración o contacto sexual. Hay algunos casos que me llegan que antes de penetrar, el hombre ya eyaculó. Pero recuerden, una cosa es el orgasmo y otra cosa es la eyaculación, y eso también lo trabajamos enteramente. Yo sí lloraría con 10 minutos. Ahorita que me dijo 4 veces el que es así, pero 4, o sea... No, es que irá hija, está independiente. Esa es la cosa, aquí la pregunta es, y hazte la tú, no te la estoy haciendo yo, ¿verdad? Porque no, yo te respeto mucho. Pero es este, ¿por qué quieres 10 minutos? Porque no, ¿qué no estás obteniendo en menos tiempo? No sé, entonces cree que es más el... Con un vato que ni siquiera, sin siquiera haya... ¿Cómo se dice? Es que para... Penetration. Penetration. Y ya esté satisfecha. Ahí es donde estamos hablando de otro nivel. Es que para 10 minutos yo prefiero ver una película. ¿Ya para qué me molesta? ¿10 minutos? Prefirme comer una pizza. No te creas, Edel. Edelmira Cárdenas, ya aquí... Mire, lo que dijo Edel, yo me quedo con lo que dijo Edel. Edelmira es una profesional y está teniendo terapia en línea, y así como mi camarada que habló, si tiene algún problema de eyaculación precoz, como dice Edelmira, cálmeme para que vean. Cálmeme para que vean. Son muchas las historias de personas que han tenido estas terapias de Edelmira Cárdenas y que se han alivianado machín. Y hablando de eso, Edelmira, y como despedida, ¿cómo la pueden contactar? Claro que sí, don Chito, que me envíen un mensajito a mi Twitter o Instagram, arroba sexualmente Edel, y en mi Facebook, Edelmira.mastersex. Gracias, Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Ahí le voy a echar un cablecillo. Yo, güey, yo ya pa' qué, güeyes. Yo ya pa' qué. ¿Sabe qué? Yo acepto, y me gusta mucho eso con un hombre, bueno, el vato que habló, que acepta que tiene... Un hombre que chino, a ver, aclara. No, o sea, que tengas el valor... Exacto, eyaculación precoz. Ahora, pero 10 minutos, no, nomás dejó la vara bien alta aquí a mi compa, 10 minutos, bien harto. 10 minutos. 10 minutos, yo creo que todas las veces que yo he tenido intimidad, no se acabalan 10 minutos. Don Cheto. ¡Oiga, familia, buenos días! Ferrari, te noto muy, muy apagada, hija. ¿Qué querés? ¿Querés café? Una apujadita. ¿Andas triste? No, es que no dormí bien. ¿Por qué te preocupa lo de tu mamá? Ay, amiga. A mí que no durmió bien por otra cosa. No, no, ya es muy preocupona. Como no se venía, va en un traste. ¿A lavarlo? ¿A lavarlo? ¿Es lo que les preocupa a estos? ¿Qué me va a hacer de que no? Es que la jefa, jefa. Oye, un abrazo para tu madre, con mucho cariño aparte de todos nosotros, y recuerda que lo que necesite, lo que necesite, o sea, ahí están los doctores para que... Ay, Cheto. No, yo pensé que... Ni modo que le diga que yo, al que te se ocupa de otras cosas, que yo no pueda. O sea, no lo digo en mal plan, muchachos. Yo le iba a decir, ay, ¿por qué si no me dijo cuando mi mamá, dije, ay, ahí me hubiera agarrado? ¿Andabas en México, estúpida? ¿Andabas allá en México? ¿Qué íbamos a hacer? Oiga, familia, vamos a preparar... ¿Qué dijo el chino de... Tú eres bien pirinche, vale. Tú a mí me dices, quítate que ahí te voy, y vaya que yo soy bien pirinche. La neta. Pero tú me dices, quítate que ahí te voy, eh. No, yo no soy pirinche. ¿Cómo no? Eh, vale. Oiga, este... Sí, chino, pareciera que lo que más le gustó que fuera tan de repente y no hubo chanza de pedir. Oh, my God. ¿Por qué le digo que no te hiciste? Oiga. ¿Por qué no hizo un gofabrio? Porque fue una semanita o algo. Oiga, este... ¿Qué les iba a decir que regresamos con... Con notiche, viejo. Muchas cosas que platicar el día de hoy, vale, el día de hoy. 17 de septiembre. Dicen que pasó mañana tiembla. ¿Por qué? El 19 de septiembre, pues ya... ¿Esa era la predicción? Los 19 de septiembre. No, yo la estoy haciendo. Cheto y dentro. No, oíste el vato que del futuro. No, que se iban a... Pues está lleno de locos, vale. Se cuesta a 4.000 personas y que un huracán iba a destruir. Carolina, nada. No, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de notichotas. Las noticias que sí son, que sí andan ahí dando la vuelta al mundo. Al regresar, gracias Ferrari, y a las que nos controla, la chica Ferrari, operando así. Continuamos con Don Cheto. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notichet. ¡Señores, bienvenidos en este mes patrio! ¡Oh, oh, oh! 17 de septiembre. Me acompaña la señorita Bravo. Esta mañana. Buenos días. Señor, el señor Elvin David David. A ver, ¿señor? Señor. Eres señor. Eres señor. Eres señor, joven. Ya tienes, ya eres señor. Joven, la energía. Don Elvin. Ay, qué mal vas a envejecer tú, Chino. ¿Por qué? Porque hay nombres que no aguantan el envejecimiento. Ah, no, si yo no quiero... Por ejemplo, mira, yo cómo me llamo, Don Cheto. ¿Cómo se llamaba tu señor padre? Don Will. ¿Cómo? Don Will. Don Will Frido. Don José. Don Pedro. Don Juan. ¿Te imaginas con lo chido este viejito? Don Elvin. ¿Eh? Que no se ve bien. No me digas. ¿Por qué más cierto? No, no, no. Don Elvin. Cuando llegue su momento, unos cuarenta años más. Ay, chido. Cuatro, tres, dos, uno. Shazam. Me acompaña el Hobbinton. Ay, García Solic. Don Zahí. Ay, también diga que se ha ido. Don Zahí. No, no sé. Soy como un señor de respeto, como dueño de una compañía. Pero va a venir Don Zahí para que limpien bien aquí. ¿Verdad que sí? Gracias, señor. En cambio, Don Elvin, ¿saben si como que va a vender ahí? Va a traer un carrito ahí con cacahuasca poneses. Con cacahuasca poneses. Con cacahuasca poneses. Con carapiñados. Con carapiñados. Bueno, como quiera que sea, estamos aquí a los controles, la chica Ferrari, ya más despierta que nunca. Sí, dormida, dormida, pero se achina la pestaña para ser más despierta. ¿Verdad? ¿Se peinó? No, no se peinó. No, me peiné, pero los headphones me... Ah, se peinaron. Las peinaron. Es por eso, Don Chico. No, así te escoge. ¿Es forzó qué? No, así te escoge. Bienvenidos a Notiche, señores. Soy Notiche. Nueve mil. Repito, nueve mil. Repito, nueve mil inmigrantes abajo de un puente en Texas. Ay, no, no, no. Así estaban, señores. Así now. Casi, casi, ahora sí que uno arriba de otro. Nueve mil inmigrantes. También. Florida en controversia. Tiene nuevas muertes. El segundo más alto desde el que comenzó la pandemia. Y todavía están peleando por las vacunas y mascarillas. Les tengo todos los detalles. Además... Hablando de COVID, que siempre no, pues ahora sí. Pfizer eleva la protección a 95% la tercera dosis. Es que primero decían que no, ¿se acuerdan? Que no necesitábamos. O sea, que sí va a haber tercera dosis. La verdad que sí y que es muy efectiva. Ahí va. Señores, Pfizer anuncia la tercera dosis con un grado de efectividad de hasta 95%. ¡Mire qué bonito! ¡Bravo, señor! Sí, pero no, no. No, es lo mismo. Yo dije lo mismo y hasta le eché más papas. Porque antes era... Primero decían que no y ahora que sí. ¡Ja, ja! ¡Más perro! ¡Primero y ya no! ¡Ora dicen que sí! Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Señores, en los deportes Tito Padilla y en los espectáculos robándose y las de TV Notas y las de La Patilla. En La Patilla no vienen ni siquiera notas de espectáculos. No sé de qué hablar. No sabe. ¿No? O usted de esas notas que saca dedos a la roba del Reforma o usted las va a investigar. Yo no lo he visto salir a reportear. ¡Oh! Y como dijo el Buki ¡Acepto mi derrota! ¡Sé feliz! Gracias, señor. Además, él no se la roba de La Patilla. Se la roba... ¿Qué? ¿Qué? Se la roba Seriani. ¡Qué exitazo de los Bukis en Tejas! Definitivamente, señor. Oiga, Eiza González corrige a la prensa cómo se pronuncia su nombre y se vuelve viral. Recen mucho por él. Los necesita rompen llanto Camila Fernández sobre la salud de su abuelo Don Vicente. Y además, conductora mexicana acusada de lavada de dinero. ¿Dónde está Inés Gómez Mon? Le cuento los detalles. Inés Gómez Mon. Sí, señor. Es que su vato y hacen transotos allí. Y luego, aparte, los viejones tenían una mansión bien grande que compraron ahí en la Florida. La de Cher. La de Cher. ¿Tínese? No. Yo no conozco a Tibijos que ganen todo ese dinero para comprar. ¿La paloma? ¿Cuál paloma? Es la gaviota, chico. Ah, digo, la gaviota. Cuidado. Y no es Tibijos. Y no es Tibijos. Esa actriz. Esa misma. La paloma. La paloma. Sí, no hay un momento en que tú digas ¿por qué no sé nada? Que tú solo te autorizas. No, no, se me fue la onda. Sí, la gaviota fue lo mismo. No. ¿Con qué tonterías era la gaviota? La paloma es la que te gusta, amiga. La paloma es la gaviota y las del mar. No, yo acepto que le dije la paloma y la gaviota. Como yo, ya payoma. No tiene nada de malo. Al punto aquí ves que también ¿con qué compró la mansión que tenía? Con su papel de la dueña. Hombre, ¿cuándo wey es? Por el sudor de su... Bueno, vamos a empezar con la noticia. Fíjese que la noticia mía está bien fuerte. ¿Estás bien? Señores, ahorita, ahorita ha aumentado tanto la inmigración en la zona del río Grande esta semana que ya no tenían dónde meter a los inmigrantes que estaban agarrando y los metieron, los pusieron abajo de un puente. Ay, no, don Cheto. No. Y no eran mil ni dos mil, eran nueve mil señores. No. Abarrotados debajo del puente del río en una comunidad fronteriza que se llama del río. Así los tenía la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Son miles de inmigrantes, la mayoría de Haití, que estaban detenidos en un área de espera temporal abajo de un puente que es el puente internacional del río. Mientras los agentes trabajaban lo más rápido posible para procesarlos, este campamento temporal ha crecido a una velocidad asombrosa. Llegaron cientos de personas. Después, a la semana, había miles y el día de ayer, jueves, las autoridades contaron más de nueve mil. La patrulla fronteriza dijo que enviará más agentes a la región para abordar de inmediato el nivel actual de estos encuentros con los inmigrantes, facilitar este proceso seguro y sobre todo humano y ordenado. El área de sombra debajo del puente está siendo usada para evitar enfermedades relacionadas con el calor. Los inmigrantes están obviamente custodiados. ¿Cómo custodias a nueve mil personas? Pues con un buen de... Y la vale una vez yo cuando me vine para acá, para Estados Unidos, éramos veintidós y nos agarraron dos migras. Sí, va, ironías de la vida. Entre dos. Y después, cuando nos llevaban en la perrera, le dijo un vato de Nayarit, me dijo, oiga, compa, oiga, compita, ¿y por qué nos agarraron entre dos y éramos como veinte y más que ellos? Le dijo, por güey y si hubieran arrancado. Pues sí, señor. ¿Cómo se rescaten a los niños? Se van unos por un lado y unos por un lado. Eran dos, dos vatos. Y éramos veintidós. Uy, sí que lo agarraron un montón de besos. Yo creo que a sus nueve mil nos andan cuidando unos seis. Y todos bien espantados. Unos seis y ya están, no se mueven, como quiera que sea. Oiga, pero nueve mil. Imagínese, si los van a repatriar a Haití, ¿qué le gusta? ¿En avión? No, si es una lana también para Estados Unidos. Es una feria. Bueno, como quiera que sea, el gobernador de Texas, Greg Abba, ordenó la patrulla estatal y a la Guardia Nacional a ayudar a la patrulla fronteriza, mientras criticaba al gobierno federal por el flujo migratorio, el aumento del flujo migratorio, diciendo que la administración de Bahía está en completo desorden y manejando una crisis fronteriza tan mal como la evacuación de Afganistán. Adelante. Señora, a mí me parece que esto es una, ahora sí, es un revés de todas las noticias políticas porque este tema ya se está politizando y obviamente el hecho de que los republicanos hayan perdido California hace que ellos estén respondiendo con Texas, que es su estado más fuerte en estos momentos, Don Cheto. El hecho de que ellos pensaran que iban a tener un triunfo arrollador en la destitución del gobernador de California y no haya pasado, está haciendo que respondan con noticias como esta. Let's be honest, girl, everything is politics right now. bueno, gracias. All the techs. Gracias. Y a mí me toca prepara tus noticias, tus espectáculos. No, mis espectáculos están preparados, no te preocupes. Yo soy periodista. Yo soy periodista. Yo soy periodista. Y se roban los audios ahí de YouTube. Se tiene que te entretenga, llámalo para que te vaya con él a tu casa y te distraiga. Y usted puede hablar de cualquier tema. Seguro. Sí, no como otros de nada ni de lo que leen. Ay, ¿te hablan, Giselle? Está hablando de ti estúpida que dices paloma en lugar de gaviota. Yo soy mi nombre. Yo al menos el nombre de la... A mí no me quedo. Eso es el problema. Te debería. Te debería de quedar y muy bien, Ese es tu problema. Todo yo, todo yo. Señores, vamos adelante, Giselle. Gracias, Don Chito. Pues vamos a una segunda crisis también que está viviendo el estado de Florida que superó oficialmente el día de ayer los 50 mil fallecimientos por COVID-19 en medio de una guerra por imponer o impedir el uso de las mascarillas en las escuelas públicas, incentivos en dinero para aquellos que aún siguen pues rehusándose a vacunarse y también encuestas que revelan que más residentes están rechazando el manejo de la pandemia por parte del gobernador Ron DeSantis. Ya son cerca de 3.5 millones de casos confirmados de COVID-19 desde el primero de marzo del 2020 y 50 mil 811 muertes acumuladas hasta este momento. Florida ya es el primero número de muertes acumuladas por el COVID-19 en los últimos 28 días. También cabe mencionar, Don Chito, pero lo que está llamando mucho la atención que los residentes del estado de Florida cada vez se están poniendo más en contra del mal manejo del gobernador que sigue ahí con la controversia como les acabo de mencionar en que no se necesitan las mascarillas y también entre la gente que no se quiere vacunar. Se siguen sin vacunarse. Pues sí, Don Chito y las muertes están acumulándose. Una noticia rapidita también han seguido con el chino porque sabes que la tuya es la principal chino. La obesidad infantil se dispara en Estados Unidos por la pandemia. Muchos niños gorditos, señores. Este nuevo estudio relacionado con la pandemia de que ya llevamos ¿qué? Un año, seis meses o más, ¿verdad? Aumenta, aumentó más bien alarmantemente la obesidad en morrillos y adolescentes. La obesidad infantil ha aumentado durante décadas pero esto indica que se aceleró, se aceleró eso con la pandemia. Yo a Brian, si tú lo veo bien repuesto. No, todos mis hijos también. Incluso, ¿sabe qué? Saludos a mi compa El Mini. Su hijo era fraquito así y ahora el último es que lo vi y dije ¿qué te pasó, compadre? Pues igual. Bueno, señores, dicen que es alarmante la forma en que se desbocó así de gacho el engordamiento en morrillos durante la pandemia. Es decir nomás, esto es lo que están revelando los estudios, así que hay que ponerle más atención a los chiquillos porque están tragando poca cosa, poca cosa, chatarra, ahorita. Es una computadora, sentado, te paras al refri. Y allí, no hombre, le dan un bajononón a la marqueta de volada. Ahora ya, Don Chetú, yo quiero ponerlo ahí sobre la mesa, ya estará la responsabilidad de los papás de que se pongan a sus hijos pilas porque ya cuánto llevan el regreso en la escuela, ya están teniendo un poquito más de actividad. Y ahora si abres el refri y ves puras verduras, no es lo mismo que sus comidas congeladitas. Póngale ensaladitas al Briancito. No, que va a andar comiendo si no sale de los chiquinoguis. Los chiquinoguis. Los chiquinoguis que están re buenos. Los chiquinoguis. Los chiquinoguis que están mor actresses. ¿Ah, tienen un hogueo? Muy a fuerza, se lo comió bien enojado. Tiene enojado. Chiquinoguis. Chiquinoguis. Y pisitas de esas chiquitas de las enondas. Están re buenas de las congeladas, Valde. Y le digo, coma como mexican aquí, le digo yo. Esa mexican aquí. Cómo cómo mexican aquí, le digo yo. y cómo homosexualmente tienen chiquín pues mexican aquí, mexican aquí. Cómo comerlo esos. Pozol y caldito de camarón. Tú sabes, cosquitos de puerco. Messi, canquín, Messi, canquín. ¿Qué sabes? Regresamos contigo, Chino. Al regresar. Los hijos comen como Messi, canquín. No, qué güey. Es la pelea todos los días. No, lo que te digo, hijo. Estamos mal. Y tú como padres. Allí no hay restaurante en la casa. Eso me hacía mi mamá. Hay que comer lo que haya. No, 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 no. ¿No quieres comer? Luego. Pues muérete. Adelante, Chino, regresamos contigo, señor. Al regresar decían que no. Y ahora que sí, sí protege la tercera dosis de la vacuna Pfizer en contra del COVID. Le cuento los detalles al regresar. Vámonos ahora sí con el Chino, señor, en la noticia estrella de este programa. Así es, señor. La noticia que usted, sí, usted, estaba esperando. Sí, no sabemos si le va a entender, pero la estaba esperando. Adelante. Y es que un estudio realizado por científicos de Israel determinaron que la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 reduce diez veces más la posibilidad de infección comparándola con los que solamente se han vacunado normal. O sea, que está bien la tercera dosis. Está bien, señor. Además, en otras palabras, eleva la protección 95% de efectividad. Entonces, creo que... Usted no la tenía 90 y tanto la Pfizer ya, por sí. Pues sí, pero supuestamente con la variante Delta había bajado ya la posibilidad, había bajado como a 70%. Ok. Por las variantes. Entonces, esta tiene una efectividad incluso contra la Delta de un 95%. Esta investigación la hicieron a fondo. Tuvieron aproximadamente dos millones de personas que ya les pusieron la tercera vacuna y fue muy a favor. Ya que los expertos de Israel publicaron su trabajo a favor de que toda la gente se aplique la tercera dosis. En Israel. En todo el mundo. En todo el mundo. Porque hace unas semanas habían sacado a la Organización Mundial de la Salud que no había ninguna prueba sólida de que fuera necesario... Una tercera refuerzo. Exacto. Pues yo estoy listo para cuando me quieran arremangar. Yo también digo lo mismo. La única bronca es que yo me puse la de Moderna, no sé si me puedo poner, ahora sí que el piquete de Pfizer la tercera. Mira, el piquete te lo pueden poner. No, pues yo sí me puse la Pfizerona, entonces yo sí como que era. No, yo también, aunque si me dicen que me la puedo poner, bolas, don Cuco. Bolas, don Cuco. A darle. Pero está muy chido. A ti que murió un camarada del antier de Joby. ¿Tampoco? De 39 años. ¿39 años? Sí. 39 años. Y pues no se vacunó y le dio el COVID y pues va, bye. Yeah. Está bien chavo, hijo de la tienda. Estas cosas. No, pues yo sí. Mira, es que yo no puedo, yo estoy arriesgando de diabético yo. Con alta presión, colesterol alto. Sabrá Dios tanta cosa que tenga y ¿crees que voy a andar yo arriesgando a que me dé el COVID? Yo soy tiro, a mí me da esa madre y tiro por viaje y va, bye. ¿Va, bye. Que nos va la estrella. Se acabó el legado. Se acabó la mina, chicos. Ay. Cuidime, cuidime. Lo único que me cuida es la Ferrari. Ella siempre trae su mascarilla. ¿Eh? Es que fue a México. Porque ella también sabe. Ella sabe que también le da. ¿A mí qué va? Bye, bye. Ella sabe. Menza no bien. Pero es que también sabe que, yo creo que hasta que no. ¿Tú ya sobreviviste, Achino? Ya, pero le voy a decir algo. Yo hasta que. No sé para qué. Es que uno. Bendiga suerte que no. Dígame el cucaracho. Cucaracho. Todo sobrevive el güey. Este no va a decir el gato. Lo abiertan del lomo y cae parado. Pero es que, ¿sabe qué? Hasta que uno no lo experimenta. Por ejemplo, yo en México con lo de mi madre. Hasta que yo no la vi enferma y la llevo en hospital. Claro. Y me negaron la entrada. Y ves que llegaba más gente. Incluso una. A mí me tocó una persona. Te llegó el hijo. Por favor, atiéndame a mi papá. Ya está delirando. El doctor dijo que si ahorita no lo internan, va a morir. Y veías al señor así. Y ya estaba ido. Yo siento que hasta que no ves que un familiar tuyo. Alguien en verdad cercano de ti. La esté pasando bien mal con eso. O que llega la muerte. No vas a agarrar el roño de lo importante que es vacunar. Y sabes que es lo malo. Que llegas al hospital y que te digan. Lo siento. Es que no tenemos camas. Claro. Métalo. No tenemos. No tenemos. Eso es bien. Bueno, como quiera que sea. Viene la tercera remangamiento. Y ahorita regresamos con el señor Tito Padilla. Y los deportes. Tito Padilla, ¿qué tenemos al regresar? Ejín. A regresar, Don Cheto. Jornada número 9 del fútbol americano. Ya arrancó el día de ayer. También ya arrancó la segunda semana del fútbol americano. Y vamos a ver, porque tenemos ya final de la Conca Champions. ¿Quién es? ¿Quién se enfrenta a todo esto? Al regresar. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Señores deportes, Tito Padilla, ¡sospresas, sospresas, Tito! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de fin de semana, Don Cheto. Pero cinco goles por uno en el global. No estoy oyendo visiones, dijera usted, Don Cheto. Cinco por uno, Monterrey le gana a Cruz Azul en la semifinal de la Conca Champions. Y con esto, con esto, bueno, pues ya tenemos final, Don Cheto. Águilas de la América se medirá a los rayos de Monterrey en la final de la Conca Champions para ver quién nos representará en el Mundial de Clubes, el cual Tokio dice que no, que Japón no quiere hacerlo, que busquen otro changarro, que a ellos no les interesa porque esto del COVID está feo, así de que vamos a tener finalista, vamos a tener campeón, pero vamos a ver a dónde van a ser el Mundial de Clubes. ¿Qué le parece, Don Cheto? Así está la situación, Tito Padilla, en esta cosa de esa sorpresota, y sorpresota y goleada, Tito Padilla. Y goleada, exactamente, también otra goleada, Don Cheto arrancó la jornada número nueve del fútbol mexicano el día de ayer, y aunque usted no lo crea, el San Luis, el San Luis cuatro goles por uno le mete a Cholustiundias de Tijuana, a los perros aztecas, así arrancó esta jornada número nueve. El día de hoy, un partido solamente, Don Cheto, este, rayos del Necaxa se medirá a los zorros del Atlas, el día de mañana, León, Bravos, Diablos contra Águilas, Guadalajara contra Tusos del Pachuca, y también Mazatlán, recibirá a los Pumas. El día domingo, tres partidos, sur azul se medirá a los gallos blancos, rayados de Monterrey, clásico regiomontano contra los Tigres, y cierra la jornada, Santos en la Comarca Lagunera, recibiendo a los camoteros del Puebla. ¿Qué le parece para seguir el clásico regio, Don Cheto? Fíjate, y ahora con esta victoria del Monterrey se pone más bien, porque pues como el otro, algunas veces pasadas, en las sesiones pasadas, no que cuente mucho en los clásicos, pero sí, el Tigres era así como que el líder, y el que venía gane y gane, ahora que el que anda bien es el Monterrey, aparentemente, pues ahora está el otro la moneda, siento yo. Pues fíjese, y el Tigres en cuarto lugar de la tabla general, y los rayos de Monterrey en octavo, así están los primeros ocho, lógico, dirigiendo y abanderado de la tabla, las algas de la América con veinte puntos, Toluca León, Tigres en cuarto lugar, San Luis en quinto, Atlas, Atlas en sexto lugar, Santos en séptimo, y el octavo rayos de Monterrey. Así estaba la temporada pasada, el Atlas, nada, bien puntero. No, pues sí, pues, por eso dicen los del Atlas, no, no hablen mucho del Atlas, porque se sala. Oye, Tito, este, vamos a la selección mexicana, en la posición número nueve en el ranking mundial, nomás abajito de España, checa tiesa. Se dice que si siguen de esta manera, don Cheto, podríamos ser hasta cabeza de, de, de grupo en el mundial, o sea, de locos, de locos, este rating que le da, lógico, es por puntos y es por, por partidos que juegas, y todo lo que sea, pero muchos en, en México, muchos, este, programas deportivos dicen que si ese rating lo hacen ahí en Disneylandia, pero México está ahí, y también, don Cheto, muy posible la, están preparando, los permisos y abogando para que ya en la próxima fecha FIFA ya pueda venir el señor Olímpico Jiménez, Chucky Lozano, este, está todo haciendo lo mejor posible para que ahora sí, ahora sí, la Premier League se le preste por ahí al goleador, que es lo que necesitamos, don Cheto, un goleador, pero pues ojalá que ya el Teorolímpico tenga absolutamente Oye, Stito, a mí me, me, me ilusiona más que Doria sea defensa central de la selección, ahora que sea mexicano, me... ¿Es verdad? Sí, el Doria, el del, del, del Santos. El del Santos, el del Santos, sí, sí. Entonces, no, no, quitaríamos al señor, este, al señor Olímpico y le dejáramos descansar, no importa, tenemos una buena defensiva o cuál es su, cuál es su punto, a ver, dígame, no, Chucky. Mi punto es que si se hace mexicano, Mateus Doria, ¿lo deberán llamar al tri? Ah, no, no, yo te la ponen muy... Él es defensa central, él es defensa central, no es el delantero. Tenemos Héctor Moreno, sí, me va a decir, ya tiene todos los años del mundo, pero también tiene toda la experiencia del mundo, don Cheto. Sí, pues hay que le haga ahí, hay que le haga ahí el, el Kitty. Oye, nomás para dejar en claro lo del ranking de la FIFA Bélgica, sigue en primer lugar, seguido de Brasil en segundo, Inglaterra en tercero y Francia en cuarto lugar. Vete, Inglaterra está más arriba que Francia. Italia en quinto, Argentina en sexto, Portugal en séptimo, España está en la posición número ocho, México en la novena y Dinamarca que ahorita anda con todos los de los daneses en la posición número diez. Exactamente, don Cheto, así, así está de esa manera. Don Cheto, me permite, para terminar, ya arrancó la semana número dos del fútbol americano, donde Washington, dos perdedores de la primera semana, tanto gigantes como Washington, bueno, pues el día de ayer Washington le gana treinta a veintinueve a gigantes partidos. Para seguir este domingo, los Rams se medirán a los Colts, también cuarenta y nueve a las Águilas del Filadelfia, buen partido también el de Raiders, digo, el de decir, el de Raiders contra los aceleros de Pittsburgh, por otro lado, también los jefes de Kansas City, partidazo, es el que cierra el domingo por la noche, jefes de Kansas City contra los cuervos de Baltimore. Esos son los partidos a seguir en esta semana dos, don Cheto, para los emparrillados, ¿qué le parece? Tito Padilla, síganlo en sus redes sociales, muchas gracias, feliz fin de semana, hijo, Tito Padilla 7-4, Tito Padilla 7-4 en todas las plataformas, para que sigan a mi chulo Tito Padilla, salud a la familia, Tito, regresamos con los espectáculos. Al regresar, señor, Eiza González corrige a la prensa sobre cómo se pronuncia su nombre y se vuelve viral, recen mucho por él, que los necesita rompen llanto Camila Fernández sobre la salud de su abuelo Don Vicente, y conductora mexicana acusada de lavado de dinero compró la mansión de Cher, donde está Inés Gómez Montt, se lo cuento. Al regresar. Don Cheto, al aire. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Ey, no, pues sí, pues! ¿Qué les digo con esto, muchachos? ¡Eso, tilín! ¡Eso, tilín! ¡Caíte, no, tú, devastada! ¿Qué no dormites? Yo he dormido menos, y mírame, ¿cómo ando? ¡Como una lechuga fresca, y yo! ¡Hombre, como una lechuga recién, este... recién llovida ahí en la marqueta, tú! Señor, usted no va a creer, usted no va a creer, pero a raíz del COVID yo me canso por todo. Sí. Pero me canso cañón. No seas exagerada. Pero cañón, 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 estoy... Y además, yo no me he recuperado del evento del domingo. No. No, porque ustedes fueron a turistear, yo sí trabajé. ¡Ay, títer! ¡Uy! ¡No como estaba en una hamaca, güey! ¡No andaba en tacones! ¡Huebra! ¡Hueyón! Bueno, yo todavía no me recupero del domingo. A ver, pues, güey. Yo todavía no me recupero. Pues no has dormido bien. No. Ya deja de entrar gente a tu casa. Oye, no están entrando gente a mi casa, nomás les digo. Bueno, adelante. Oiga, ha tenido muchos eventos esta semana, Eiza González, Don Cheto. Eventos importantes donde ha estado frente a la prensa internacional. Y a pesar de que Eiza ya ha hecho películas de gran presupuesto y además ha hecho personajes en películas muy importantes, la prensa internacional todavía no la ubica ni la conocen ni la identifica exactamente como esta es fulana de tal. En una de las alfombras en las que estuvo esta semana, le empiezan a decir, y como que los fotógrafos en gringos, le empiezan a decir un montón de nombres como... Elsa, 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 Elsa. Yo escuché a uno que le dijo, una le dijo Elsa. Y yo, no manches. Entonces, ella los paró en seco a todos y les dijo, Eiza. Y empieza a decir, de letra las palabras, la E-I-C-E... Y luego le dice, vamos a decirlo todos juntos. Eiza. Y dije, no manches, qué perro. Escucha lo que dijo Eiza González. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Cállese de la vuelta! ¡Eiza! 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 ¡Eiza en español! ¡Eiza! ¡Eiza para los compas! Eso es algo que haría, me imagino, el Zahid haciendo en la alfombra. Se dice Zahid. S-A- ¡Eiza! 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 ¡Natzer! ¡Said! ¡Yes! ¡Thank you, darling! Pero ella hizo buen papelucosa. Sí, la verdad que sí. ¡Ay, ya chaca! ¡Ya chaca la morra! Le ha ido muy bien, don Cheto. Le ha ido muy bien. Y además es muy agradable con la prensa, lo digo yo, ¿no? Como que se presta mucho en la morra. Pues sí, digo, tiene que aguantar vara. En México ya era una actriz protagónica que mucha gente la quería. Y que mucha gente, todo el mundo la reconocía. Ya portadas de revistas, puro protagónico. Y aquí ha tenido que, bueno, picar piedra dentro de lo que cabe. Porque a final de cuentas ha hecho papeles importantes. Pura película de harto presupuesto. Pura película taquillera. Ya. Más que cosas de mucha calidad que le van a dar una nominación. Ha hecho más bien cosas donde la va a conocer el mercado general gringo, don Cheto. Está muy chido, qué padre. Que una mexicana esté representada. Y luego aparte estuvo en el Met Gala, imagínate también. Está re bonita la muchachita. ¡She's beautiful! Se parece a Carmela cuando estaba joven. ¡Ah! ¿Qué? Sí, neta, igualita, vale. ¿Qué le atropellaron o qué después? ¡Ay! ¡Oh! La rastro y dormieron así por toda la avenida. ¡Oh! Llegó de frío y a frío y... Dejá hablarme ahorita, Carmela. Bebé, ¿tú que te ama, Carmela? ¿Qué? Carmela, ¿estás oyendo lo que dijo Iazay? ¿Te acuerdas lo que le ibas a hacer? ¿Qué? Qué bueno que no le mandamos el caldo de pollo cuando se andaba muriendo Ay Ah, mire, ah, mire No, don Cheto, dice que se parecía a Isa ¿Cuándo? Se parecía ¿Y dónde, señor? Yo no le encuentro semblante Don Cheto, no tiene no tiene ni el páncreas parecido a Isa González, ni el dedo meñique de la mano de ti Ok, pues Por otro lado, la que rompió en llanto como dicen los reporteros, don Cheto fue Camila Fernández al justamente preguntarle acerca de De Alejandro Sí, don Cheto De Jando, no de Alejandro En el rancho de los Alejandros decimos Jandros ¿Usted le dice Jando a él? Yo le digo Jando, Master Yo le digo Baby Bueno, pero la cuestión es que Camila, don Cheto rompió en llanto justamente al hablar de la salud de su abuelo, don Vicente pidió, recen por él pidió que la gente pues orara, porque realmente dice que está mal Escuchen lo que dijo Camila Fernández Quiero ser mucho por él Que él nos necesita ¿No? Nosotros necesitamos de él Que ahorita pues no se puede hacer No podemos hacer nada Oye, si está malo Si está malito Don Cheto Ya cuando Ya cuando la familia está así ya está malito Ay, ay, ay Pues también no está joven ¿Qué esperan? Ay, güey Está bien Obvio que le va a doler No, pues no manches Es su familiar Vamos, ahí vamos No es su familiar Es su tata Abuelo, no manches Es un familiar Los abuelos llegan a ser como tus segundos papás No inventes Familiar es un primo ahí que ni ves Es parte de la familia Es que era chino Yo no quiero Yo decir Enséñele, Don Cheto Enséñele Como tú no tweets Abuelitos, vale No, sí tuve Pero no tiene nada O sea, te va a doler a ti como familia Obvio Hay gente que le doy el más a sus abuelos que a sus padres, hombre Sí Sí Ay, Don Cheto Pues no, este me hace enojar Pues Ferrari Si yo no tengo razón No, a veces es bien ¿Cómo es? Bien atrabancado Bien atrabancado Bien atrabancado No tiene sentimientos Tú con empatía ¿Cómo no? Mi madre murió Y a mí me dolió A mis hermanos le dolió Y pues Pero tú eres que yo No, no es que yo voy a decirte No, pues ya le tocaba No, señor Hay gente empática Hasta mi mamá lloró Cuando le conté que tu mamá había muerto Hay gente Hay gente que en verdad Aunque no lo creas Sí Hay gente que en verdad Aunque digas no le llama nada Te agüita el simple hecho De que la estén pasando mal Ya vamos con otra noticia Ay No se achine también a ustedes Oiga Inés Gómez Mont Es una conductora mexicana Don Cheto Que ha hecho muchos programas Estuvo enventaneando Fueron sus inicios Después Hizo Venga la Alegría Saltó a Televisa Donde ha hecho inclusive programas como hoy Y tiene un esposo Que se llama Víctor Manuel Álvarez Puga Él es empresario Don Cheto Los dos tienen una vida muy prolífera Ella tiene siete hijos Nomás pa' que le cale De hecho hay muchos memes que dicen Ahora que van a prender Inés Gómez Mont Nos toca un hijo de Inés a cada mexicano O sea Porque sí Sí ¿Quién? No se le ven que le hayan salido siete En esa casa Sí Ok luego En esa casa sí cenaban La cuestión es que Al parecer Bueno Cuatro de esos niños son de su primer matrimonio Ok Pero cuando ya quieres a la vaca Te toca querer a los becerritos ¿A poco no viejón? Así es La cuestión Don Cheto Es que fue Fue justamente el pasado fin de semana Donde alegaron que Inés Gómez Mont Tenía orden de aprehensión Por presunto lavado de dinero Pero ella Ella o su urbano Ella y su marido Los dos Enriquecimiento ilícito Es el delito Por el que supuestamente Los están Acusando Don Cheto Diciendo que todos los millones Que tenían Era justamente Porque algunas empresas gubernamentales Les daban a ellos Las adquisiciones de diferentes cosas Para comprarlas Y para enriquecerse De forma ilícita La cuestión es que ellos Habían comprado Habrían comprado La casa de Cher Don Cheto De la casa de Cher En Miami, Florida Por 15.5 millones de dólares Así de ricos estaban Para comprar una nación Pues imagínese What? Así de ricos estaban Don Cheto Entonces imagínese Ahorita no se sabe Donde está Inés Gómez Mont Se presume que se vino A Estados Unidos Huyendo justamente De una orden De hecho Están ligando Varias cosas Con este de Juan Collado O sea Ya tienen su historial De varias cositas Que le están ahí adjudicando Eran amigos Y además Pues se manejaban ahí Obviamente Ahorita El gobierno Actual Está Tratando de parar Algunas Dinámicas O prácticas Pues obviamente Que son delictivas Don Cheto Delictivas Y que mucha gente Que estaba considerada El de la alta cúpula Pues ya no está saliendo Bien librada Y está saliendo raspada En estas situaciones Y muchos de ellos Van a tener que terminar En el fresco bote En el fresco bote Gracias a la cuarta Pasar a Inés Gomismón Que la andan buscando Ven muchachos Cuando andan con malendrinis Yo trabajé con ella En Venga la Alegría La verdad Tiene el carácter ¿Tú trabajaste con ella En Venga la Alegría? Yo era su jefe de información ¿Tú trabajaste En Venga la Alegría? Sí señor ¿Un día 30 es Alegría? ¿Qué al programa vale? ¿Por qué? Allá dejó Allá dejó Toda la alegría Venga la Alegría ¿Es cuál programa? El de El martutino De Azteca Don Cheto ¿Es como cuatro horas? Sí Como hoy allá en Televisa Ok Como Don Cheto al aire aquí Es un buen Muy buen Currículo El día que quiera ¿El día que quiera qué? Ah bueno ¿De qué estamos hablando? Verlo Currículo Ah bueno pues aquí Traje todo mi experiencia Aquí estoy Don Cheto Don Cheto Está escuchando Don Cheto al aire una hora más ¿Y qué cree? Llegó el momento De poderle resolver todas sus dudas sobre casos criminales Y por eso tenemos en el teléfono a la abogada de migración Vanessa con todas las respuestas Para sus dudas Ya le dieron DUI No sabe qué hacer Pues ahora es cuando De migración eh Dijiste de migración Yo no dije Dije migración Dije casos criminales Casos criminales con la abogada Vanessa Franco ¿Cómo estamos abogada? Vanessa Muy buenos días Estoy muy bien ¿Cómo estamos abogada? Estoy muy bien Gracias a Dios Aquí con ustedes ¿A poco dije inmigración? No chino No No Dijiste casos criminales con la abogada Así dijiste Eh Oiga abogada Pues primero que nada Bienvenida Gracias a la Liga Defensora Gracias Que nos la empresta Y va a hablar de casos criminales con usted El día de hoy Sí 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 Un día muy muy interesante ¿Verdad? Porque Quisemos platicar hoy Sobre un tema Que muchas personas No saben ¿Verdad? O no hablan con sus hijos So queremos platicar Sobre qué hacer Cuando su hijo o hija Es arrestado O es parado O le están cuestionando Un policía a su hijo Ok Ok Entonces Eh ¿Qué pasa cuando arrestan a nuestro hijo? Que ahí Se ve en esta situación Y Y Dígame por favor abogada Esas cosas que debemos saber En caso de que nuestro hijo O nuestra hija Es Se ha arrestado Ok Es muy importante Que ustedes platiquen con sus hijos Y la razón es esta Es porque muchas personas Muchos padres Tienen como Un mito Que dicen que Los hijos no pueden ser Cuestionados Interrogados Por la policía Sin que él O ella El padre Del consentimiento O que si él Esté presente Y eso no es correcto Generalmente La ley en California Dice que la policía Generalmente puede cuestionar Puede platicar Con una menor edad Sin tener el permiso De los padres So hay que suponer Que un oficial Mira O tiene una sospecha Que su hijo Está involucrado En lo que se llama Vandalismo Vandalismo Que estaba quizás Pintando una pared Con otro amigo Y lo para ese oficial Y lo arresta después ¿Verdad? Ese oficial Puede preguntarle A su hijo Bastantes preguntas Y tratar de dar Una admisión So es importante Que como padres De aconsejar A nuestros hijos A los menores de edad Que si la policía Por un día Lo para usted Lo para él O ella Y le quiere hacer preguntas Él o ella Tiene que guardar silencio Tienen ellos La misma protección Como los adultos Ok Punto importante aquí Eso de que Ay mijo No lo pueden Preguntar Si no estoy yo presente Falso Si lo pueden interrogar Al morro Claro que si La ley dice Que lo puede interrogar Pero la ley Es un punto Muy estricta Es más estricta Cuando está involucrando Menores de edad La policía El oficial El momento Que lo arresta Le tiene que leer Sus derechos De Miranda ¿Y qué son los derechos De Miranda? Es muy sencillo Cada vez que una persona Siendo adulto O un menor de edad Es arrestado Por un delito Está renunciando Al derecho De guardar silencio Si usted O su hijo O hija Se encuentra En la situación Que está siendo detenido O arrestado Por un crimen El momento El momento Que el oficial Le pregunta ¿Usted quiere platicar Conmigo? Usted diga No Yo no quiero platicar Con usted Hasta que no llegue Mi abogado Exactamente Y como dije El momento Que cuando son Niños involucrados Entonces hay como Otra regla Más pesada Que dice Que el oficial Le tiene que leer Este derecho En ese momento En ese momento Que se ha arrestado A menor de edad Oiga abogada También hay una cosa Que usted dijo El otro día Que se me quedó Muy grabada Que decía El policía No es su amigo Uff Si Le tiene que usted Avisar a su hijo O a su hija En el momento Que esté detenido Que tiene que ellos Entender Que yo sé Que la policía Estará ahí Para proteger La comunidad Pero si Estará ahí Para hacerle preguntas Sobre algo Que usted Hizo Recuérdela A sus hijos Estas cinco cositas Muy sencillas Que los oficiales No son sus amigos Ellos no están ahí Para ayudarlo a usted Y que El momento Que usted Tiene un contacto Su hijo Tiene contacto Con la policía Que el menor de edad Pida por su padre Un padre Que esté presente Y siempre pide Por un abogado Y el momento Que la policía Le dice El oficial Dice Quiere usted Platicar conmigo Él se tiene Que decir No quiero Platicar con usted Y por ninguna Circunstancia Nunca vaya A escribir Una carta Una carta De confesión O que se está Como disculpando A otra persona Esas cuáles son Las cartas De confesión Abogada Oh sí Lo he visto También En casos De adultos Donde El detective Le dice A la persona ¿Qué le quiere decir A la víctima? Y típicamente Estos son Los casos Donde Una persona Abusa sexualmente A un menor de edad Y La persona El acusador Dice Oh sí Lo siento Entonces el detective Le dice Bueno ¿Qué le quiere decir Tú a ella O a él? Y la persona ¿Qué hace? Escribe una carta Confesando Lo que está diciendo Admitiendo Lo que hizo Diciendo Perdón En ninguna Substancia Siendo adulto O menor de edad Se ponga usted Escribíte una carta Confesando Admitiendo Y diciendo I'm sorry Perdón Por lo que yo hice Ok Entonces nunca Ahora ¿Puede pedir un abogado Un menor de edad O ya el papá Podría pedir un abogado Por él? Es el menor de edad Que tiene que pedir El abogado Ah El momento que El oficial escucha El menor de edad Diciendo Yo quiero platicar Con mi papá Porque él va a contactar Un abogado Él tiene que parar Completamente Es su hijo o hija Que tiene que decir No voy a platicar Con usted Y quiero un abogado presente O quiero que mi papá Llame a un abogado Recuerda Esa cosa Es muy sencilla Te di su padre Pide un abogado Dícile claramente Yo no voy a platicar Con usted Con usted Señor oficial Y diga Que no va a seguir Ningún documento Oiga abogada Bueno Vamos cambiando de tema Para contestar Algunas de las preguntas Del público Tengo una pregunta Que me hizo mi amigo Pablo De la ciudad de Glendale Dice Don Cheto Me dieron un DUI Yo estaba en mi carro Mi carro estaba encendido Pero nunca me moví Del estacionamiento Llegó la policía Me tocó la ventana Y la neta Se andaba a pedo Pero estaba adentro De mi coche Y según el policía Me dijo El DUI Porque el carro Está encendido Sí En california Hay como excepciones No es necesario Que el oficial Lo mira a uno manejar Si alguien reportó Que la persona Estaba manejando Entonces lo pueden parar Y si aquí Este señor Pablo Confesó Admitió Que si había manejado Anteriormente Minutos después Una hora antes Esculpe Entonces Él está confesando O sea Si lo pueden arrestar Por un DUI Pero Esos son los casos Que a mi me encanta Y la razón es porque Hay maneras de pelear Ese DUI No hay evidencia Que alguien lo vio ¿Quién va a decir Que en un juicio Esta persona Que llamó la policía Y me hizo como Reportó al John Driver Y va a ir a la corte A confesar Incluso Que estaba de oscuro ¿Quién va a decir Yo puedo reconocer A la persona Que está manejando? Hay maneras de pelear el caso Y esos son los casos Que a mi me encanta Porque hay evidencia Demostrando que Mi cliente Es completamente Inocente De este delito Conta abogada Dice ¿Cómo está don Cheto? Me agarraron con droga Me dieron clases Pero la verdad Nunca la sí Si hay manera De borrar eso De mi récord Marcos Ok Son Marcos Y muchas personas Que están con la situación De Marcos Hacen un programa De drogas Me supongo que tenía Posición De una droga Una sencilla C-pop possession Para uso personal La corte Típicamente Le otorga Un programa De un año Si termina Con todos los requisitos De ese programa De un año Después Supuestamente Le boran El caso Pero aquí Si ya no terminó Con el programa Entonces Tengo lo cierto Que hay una orden De arresto Tiene que ir al abogado Para que revise El historial De este caso Para ver Que no hizo Y cuando puso La orden de arresto Para poder Ir nosotros A levantar Esa orden de arresto Porque está manejando Me supongo ¿Verdad? Y si hay una orden de arresto Puede ser detenido Él o ella ¿Verdad? ¿Y qué puede pasar? Lo pueden arrestar Por esa orden de arresto Abogada Dice aquí Mi hijo de 16 años Me agarró el carro Y lo pararon Borracho ¿A qué se enfrente Y cómo cuánto va a gastar En sacar al niño De su tontería? Ay, ay, ay En mi opinión El padre aquí Va a tener que poner Bastante Va a gastar Bastante dinero Como unos 10 mil dólares En mi opinión ¿Qué? Porque aquí estamos hablando De un menor de edad Que está bajo el afecto De alcohol Y que agarró el carro Me pongo sin el permiso De su padre ¿Verdad? Estamos hablando De quizás varios delitos Y en California Cuando es un menor de edad Que está manejando Ebrio Multimy Las consecuencias Son más severas Incluso automáticamente Le cancelan Le suspenden la licencia Por un año Hay bastantes consecuencias Como dije Aquí nosotros Este tipo de casos Se pueden pelear Hay maneras de pelear El caso Porque no tiene Todas las circunstancias Del caso De verdad Muchas personas Muchos abogados No Muchas personas Tienes que me encontraron Borracho Me tengo que ver Participable Y no es así Deje que Un abogado Revise la evidencia Para ver si Los elementos Del crimen Están ahí Y si hay como Una falla Del oficial Que no hizo algo Incorrectamente Aquí se lo interrogó Al muchacho Y el niño Dijo Yo no quiero Platicar con usted Quiero a mi abogado Presente Y continuaron A interrogarlo Eso es una violación De sus derechos Constitucionales Y se puede retirar Cualquier admisión Que él hizo Abogada Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a la Liga Defensora Gracias abogada Vanesa Franco Un abrazo Y díganos El número De la Liga Defensora Para casos Para este tipo De casos criminales Claro que sí El teléfono Es 888-848-1414 888-848-1414 Incluso Los pueden seguir En las redes sociales Estamos en TikTok En Instagram Facebook En todas las plataformas O Ahí le va El número De la Liga Defensora Para casos criminales 888-848-1414 888-848-1414 La Liga Defensora 888-848-1414 Gracias abogada Don Cheto Estrenos Refritos Originales Y piratas Pero de muy buena calidad Aquí en el Viernes Peliculero Con Don Cheto al aire ¡Señores! El Viernes Peliculero Recomiendo hacer una película Lo que le dé ¡Sumo a la gana! ¡Uh! Números para que recomiende La Su desbarajusti El 818-520-1055 O el 1866-4466-653 Sí, lo vamos contigo Bueno, yo quiero Recomendar una película Bueno, es una serie Perdón Está en Netflix Me la recomendó Un cómplice Se llama Lobitos 3 Se llama ¿Cómo sería en español? No sé If I Hadn't Meet You ¿Eh? Si no te Si no te hubiera conocido Si no te hubiera conocido Está muy chida Es una pareja Que tiene Que tiene Que tiene dos hijos Y la esposa Y los hijos Se mueren en un accidente Entonces Al morir Hay una señora Como que Este vato Está depresivo Se quiere matar Pero una señora Lo salva Es una científica Y le da la oportunidad De viajar al tiempo Así como en etapas pasadas Y es la clásica historia Como que Va a resolver algo Pero al final del todo Lo que él quiere resolver O tratar de evitar Es la muerte de su familia Oh Pero está chidilla Pero es catalana Esa no Si no Pues yo la estoy viendo Con subtítulos Y en inglés Es que ahí me sale automático Pero está buena Está palomera Pero tú no notas Que no está Hablando inglés De verdad En la pantalla Apenas la empecé a ver No 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 Creo que es catalana Si 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 Pero está muy buena O sea Llevo dos capítulos Y es que apenas me la recomendó Y no había visto nada Pero si me ha gustado Está Está chida Está palomera Nada más que la bronca de las series Es de que Tienes que sentarte Si Es catalana Se llama Si no Si no te hubiera conocido Si 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 Bueno Está bien Si quiere ver Está recomendando algo que no has visto Pero te la voy a pasar No Si la vi Pero no llevo Es que No la he terminado Entonces no le puedo decir Ay Por ejemplo La La que había visto de Cumbres El internado de las Cumbres Eh Ya la terminé de ver Y al final Si me dejó como que Les faltó mucho Según viene la segunda temporada Entonces no quería llegar a ese punto Como que Creo que hay que verla toda Para poderla recomendar Pero pues si está buena Llevo dos capítulos Y está palomera Ok Vengas ahí Señor Voy a recomendar un Un reality show En Netflix Que realmente Me llamó la atención Lo empecé a ver Y no sabe Que bueno está Está muy Muy al estilo De esas reality shows Como tipo Big Brother O que ahorita están muy de moda Nunca han dejado de estar de moda En el mercado gringo Se trata de 10 parejas heterosexuales Ajá Y fueron seleccionados ellos Porque son prácticamente Todos adictos al sexo Señor Hombre Entonces Entonces Todos guapos Todos marcados Todos unos O sea Unos adonis ¿En dónde? ¿Cómo? Es en el Caribe Mexicano Donde grabaron esta Esta serie Pero Les dejaron primero 24 horas Como llama La narradora Que por cierto Es citática antoral Y no sabe Qué maravilloso Lo hace Le dejaron 24 horas De barra libre O sea 24 horas No les dijeron nada Algunos tuvieron sexo Otros dijeron Es el primer día No voy a mostrar Que soy tan zorra O que soy tan fácil Pues al segundo día En el En el primer Enfrentamiento Que tienen con Lana Que es como la Alexa De la casa Les dice Tienen 100 mil dólares A partir de este momento No se pueden besar No se pueden tocar No pueden tener sexo Cada que tengan Una práctica Sexual O Se pierden la oportunidad Empiecen A perder Dinero El chino hubiera perdido El primer día Entonces Además Tienen que dormir En un cuarto En las mismas camas A fuerza Tienes que dormir Con una persona Del sexo opuesto Oh my god Y todos los días Hay fiestas Alcohol Y prácticas Donde tienen que Embarrar de lodo Al otro O sea Te pone tentación Las tentaciones Para que caigan Se llama Jugando con fuego Latinoamérica Está divertidísimo Si quieres pasar Un fin de semana Donde se va a ir Como Gordon Tobogán Viendo los capítulos Vea Jugando con fuego Yo si gano Y la verdad Es que se va a divertir A mi no Yo no soy amante De los realities Pero te encanta Me la pasó No tú Qué gran trabajo Está haciendo Y Taty Lo tengo que reconocer Está bien Cuando no pisteas Y jala bien La verdad Muy bien Vamos a ver Unas viejotes Ahí Que te toquen Barrarles en el cuerpo No yo no No yo no soy No yo no soy De ese tipo De ese tipo De gatos Que se emociona Ya por eso A ver Don Cheto Pero si estuviera Su plena juventud Imagínese Plena juventud Sí Como no Imagínese ahorita Que le llegue No sé Que a quien le gusta Valín Mujica Y así la tenga Sí le diría algo Así como Además están en el paraíso En un caribe mexicano Don Cheto En el caribe mexicano Todo el tiempo Con bikinitititititos O con trajecitos Del baño Así como Y las mujeres Y los dos están guapos Los dos están guapos Los dos Todos con cuerpazo ¿Tú te gustaría Estar en un reality así? Pero perderías No señor Mira a mí no me gustaría Porque a mí no me gusta Exponerme A mí me gusta Hacer las cosas En privado No porque los vecinos No decían lo mismo No porque El privado es en mi casa Ya si hay en ellos Estupendo y fabuloso Está bien Bueno ¿Tú estarías En ese reality? Ay ¿Cuánto dijiste que da? 100 mil Pero te van quitando Dependiendo 100 mil solamente Calentura Si Si Nadie tiene sexo Pero ya ahorita por ejemplo En el primer programa Ni un besito puedes darte Y yo le dejaron casi 9 mil Ni un besito puedes darte ¿Eh? Ni un besito puedes darte Nada Nada No yo voy a salir No creo que si podría sobrevivir 100 mil fósil Unos 100 mil no le decís El chino El chino Se andará bebiendo Yo nomás les digo Porque te lo venden Te lo venden desde el primer programa Por lo menos Tres parejas Tuvieron sexo Y rompieron las reglas Pero Lo que pasa es que todos Entran diciendo ahí Ah yo soy un toro en la cama O sea realmente Supuestamente no saben Que les van a prohibir Tener sexo Es que esa es su prueba de fuego De que son mendigos calenturietos Tú que eres bien Según que tú eres bien bravo Para decir Jale Yo si voy Machín Pero la buena irá Pues no No sé si Pero no creo En inglés es la misma versión Que se llama Too hot to handle Too hot to handle Y es la versión Esa es la Too hot to handle Too hot to handle No vale Ya mejor no digo nada Porque usted Vuelvas a recomendar tu burrari No he visto nada Yo señor Las playas de Zacatecas Nada Esta semana A sandau A sandau Dije la pena Regreso Apenas regreso Tiene que calentar motores No me la dan presiones Pero quiero ver Es la que dijo ¿Cuál es tu hot to handle? Jugando con fuego A latinoamericanas Porque además Ferrari Aunque es muy pochilla Y habla inglés Le gusta todo en español No sé señor No se me da No se queda bueno Está bien Como que era ¿Tú Giselle? Don Cheto Empezó una serie Que se llama Into the Night Tú puro terror Vale No De hecho no es de terror A ver Es de acción Into the Night Es una serie Que acaba de salir La segunda temporada En el 2021 Pero la primera Salió el año pasado Don Cheto Está perro Que creo que a usted Le gustaría Está en Netflix Y se trata De un vato Que está pues En una barra Así comienza la historia Estaba en una barra Y empieza Tomándose su drink Tranquilón Está viendo las noticias Ahí en su barra Y empieza a ver Que gente Empieza a caer En el suelo Muertos Completamente En un aeropuerto Él está ahí En la barra del aeropuerto Entonces él se saca De onda Como diciendo ¿Qué está pasando? Empieza a moverse Pues algo Causa el sol Don Cheto Que está haciendo Que la humanidad Muera Entonces él agarra Como puede Una pistola Se sube a un avión Lo básicamente Hijacks del avión ¿Cómo se dice hijack En inglés? Lo secuestra Pues lo secuestra prácticamente Y tiene que volar Y trata de salvar A las personas Que pueden En ese airplane Pero ellos piensan Que él es un terrorista Pues cuando no Cuando ya se empiezan A dar cuenta De lo que está pasando Don Cheto Su misión Es literal Sobrevivir Dejan familia Dejan todo Y ahí se desenvuelve La historia Don Cheto Se llama Into the Night Esta es la segunda temporada La que acaba de salir Y está buenísima Te la recomiendo Into the Night En Netflix Hoy la raza anda Muy netflixera Ahora vale Está muy perrita Es de acción Siempre les recomiendo Terrorist Sí, sí, sí Tú eres muy de risca ¿Qué más recomienda La raza? Vienes peliculero Quiere que Que tiene No tiene que ver Que quiere ver Más o menos Aquí se lo vamos A recomendar 8, 18, 5, 20, 10, 55 Vamos con Con Jorge de Oregon Que nos va a recomendar Que sea más topo ¿Cómo estamos amigo Jorge? Buenos días Don Cheto ¿Cómo están? Andamos al pulmón A ver ¿Cuál vas a recomendar? Yo le voy a recomendar Una bien perrona Don Cheto Es con el actor Denzel Washington Que se llama Unstoppable Este, esta película Está en En Prime Video Y Es de esas películas Que están pasando Dos cosas O dos Dos escenas Diferentes al mismo tiempo Entonces Denzel Washington Es un vato Que lleva 28 años En una compañía Manejando trenes Locomotoras Entonces Como él ya está Ya es un señor de edad Entonces empiezan a meter A gente nueva Gente joven Entonces le toca a él Trabajar con un vato Que Que por el simple hecho De ser familiar De Alguien De ahí Chaca De la compañía Lo ponen como jefe De Denzel Washington Pero es un vato Que siempre está en el celular No pone atención Y el Denzel Washington Oye vale Esa es la del tren La del tren Si es esa Es la del tren La perra Y te voy a contar Una anécdota De esa película Esa película Fue dirigida Por un señor Que se llama Tony Scott Y fue su última película Que dirigió Tony Scott Que era Era así como De los grandes directores De Hollywood Que venía muy bien Porque había Él hizo ¿Sabes cuál hizo Ese mismo vato? La de Men on Fire También con El Denzel Washington De Yavu También con Una perrona Y Enemy of the Stay Y ha hecho muchas películas Y murió el señor Esa fue su última película Y es como del 2010 Está buena Ya me acordé De esa película Sí está buena Esa está en Amazon Dices vale Esa está en Amazon Se la recomiendo Para la gente Que le gusta la acción Suspenso Está bien buena Esa película Se la recomiendo Es imparable Ansto Pable Pable Este es en Amazon Amazon Prime Bien Bien Así me viene A mí me gusta Que Te vamos Recomendando De aquí a allá Vamos con Santos de Los Ángeles Santos No falla No falla ¿Cuál viti Su hora vale? ¿Cuál viti? Sí Hola Buenos días ¿Qué pasa? Aquí estamos Santos ¿Cómo está vale? Bájale Si vas a tu radio Pues vale Porque eso Es mejor vale A veces hablas igual No le captes A ver hijín A ver hijín ¿Cuál le vas a recomendar? La de clickbait Esa yo la he visto Pero nunca le he dado click A Este ¿De qué se trata? Clickbait Ahí le va A ver Es la historia De un profesor A ver Espérate Primero acércate Al teléfono Porque no tuvimos La historia De que No le hagas golpeado No le hagas golpeado La gente Vale Hasta se te hace esquira La frente Y se te hace así Arrugas De lo lo que le hagas Así para hablar No Íralo 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 ¿De qué se trata vale? Le he hecho De un profesor De una universidad A que he secuestrado Y su hermana Lo ve en una aplicación Donde La aplicación dice Ok A ver Salte el baño Estás Ya acabas No Era Esa película Es con Adrián Grenier Este que salía En Adrián Grenier Que salía en Este vato Que salía en esta serie Que a mí me gustó mucho Ah no pues En ¿Cómo se llama? En Anturash En HBO Era el vato de Anturash Entonces según esta película De Clee Bay Este Es con él Dicen que está buena Yo no le he visto Es de las más recomendadas De las más recomendadas Según esto Netflix Sí Esta Netflix esa Como que lo culpan De un crimen Al vato Más o menos Y de eso Más o menos Va la situación La película de Clickbait Es de las nuevas Que salieron Del Netflix Me hubiera gustado Escucharte Santos Pero tú estás escuchando Re feo Te estás escuchando Re feo Y luego la gente Cuando uno oye Una cosa clarita En la radio Le cambia Pero cuando el chino Habla le cambia Porque no está clarito Está clarito Y tú trabajas mucho En cómo hablas Señora Alguien que tiene que decir Las cosas Ustedes son sacones De No Dígale No se está escuchando bien Ni le entendieron Pero nadie dice nada ¿A ti te gusta Que vayas a un lugar Y te hablan golpeado? Pues sí No Tú eres el más sentido De las nalgas Cuando te hablan golpeado Señor No ha que ver No hagas así No le hagas así No te enojes así Habla normal Estoy hablando normal Oye Es lo mismo Cuesta más trabajo Ser mala onda Que buena onda Correcto Oye Están sonando medio mal Dijín Así Sí Pero si vas a hablar Es decir que No voy a cantar Estoy más Así más coraje Así más cosas ¿Cómo, cómo, cómo? Oye No está yendo muy bien No me vamos Pero bueno Como quiera que sea Ahí está la película ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Be kind Be kind Be kind I'm a nice Nomás que ser Bien empático Directo Be kind In a world of a-holes ¿Quién te dijo Que tú ¿Quién te dijo Que tú sabes Que es lo realista? ¿Quién te dijo A ti Tú Chisqueao Chis? Chisqueao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está el guarache! ¿Sí? Y que lo agarra y que lo medio moja así en la agüita y le hace, ¡ay, qué creído eres San José! No le iba a tronar los cuetis, ¿vale? Así somos todos. Seguramente lo perdió la asamblea. Así somos todos con Dios. Así somos todos con Dios. Cuando estamos en un problema, ¡ay, Diosito! Y bajan las dos mil virgenes. Y nomás se lo resuelven y... ¿Usted qué ha prometido? A ver, ¿qué ha prometido? ¿Qué ha prometido que no cumplí? ¡Ay! ¿No veladoras a lo loco? ¿Y si las ha cumplido? No, no, pues, vale, no. No, vale, que este es... Una vez me puse re malo. ¿De qué me puse re malo? Me dio para allá como para el... Me dio una gripe, una gripe, ¿qué es la que fue? Yo creo que fue coronavirus, vale. No más que todo, no este de diciembre que pasó el lado del pasado. ¿Antes de que se enteraran? Pero yo sentía que no le iba a armar. Así malísimo. Y dije, ya, ahora sí voy a cuidar mi salud si me libras de esta, señor. Y luego, dure, dure tirado desde el 26 de diciembre, desde el 25 de diciembre, como hasta el 6 de enero, vale. ¿Pero se acuerda que nos enfermamos por esa estupidísima que se fue a Europa? Que la europea... La europea esta, tú nos enfermaste. Tú te transiste coronavirus de Estados Unidos, estupida. Tú te fuiste y nos afectaste a todos. Oye, pero yo me fui a ocasiones cuando todos nos fuimos. Pero regresaste y hiciste tu infectadero. No, sí, yo creo que no antes. El chino infectó al Zahid, pero de otras cosas. De otras cosas de tradición sexual. Bueno, entonces, ¿qué te voy a decir? Que yo prometí, vale. Prometí, no cumplí. Y eso es bien malo. No cumplir una manda. Yo le dije adiós, libra mi de esta. No me sabía nada. No comía yo, no comía. Estaba yo todo flaco. Ay, ¿cuándo te... O sea, pues no todo flaco. Así, pues, de Somalia, pero... Este... O sea, pues flaco... Y tampoco flaco de México. No, pues, pero rebajé como unas 10 libreta. ¿Y luego qué pasó? Estoy hablando hace dos años, ¿sí? Casi tres. Esto no cumplí. Si mandas no cumplidas, calla boca, vale. Calla boca. Lo castigó a tu sitio y le regresó a 50 más. Ahí está. Te voy a contar una que no debería contar. Cuéntela. Pero, por ejemplo, mi amigo Jos Fabela... Ay, no, mejor no les cuento. Sí, cuéntelo. Sí, cuéntelo. No, porque él me la contó en confidencial. No, cuéntela ya. Bueno, pues, ni modo, chaparrito. Tu pecho no es bodega. Él ahorita me dijo... Vamos a ir a comer. Es tu marido y él sabe que aquí decimos... Me dijo, vamos a ir a comer. Le dije, sí, pero yo no tomo. Porque yo no tomo. Y él siempre me ha querido emborrachar. ¿Quién sabe para qué? Le dije, no tomo yo. Y me dijo, ahorita yo tampoco estoy tomando. No voy a tomar en todo un año. Le dije, ¡ah! Sí. Me dijo, no, porque es que mi hermana se puso enferma. Y yo hice una manda de no tomar en un año. Ay, qué raro. Y la libraba. Y obviamente la hermana anda bien, anda buena y sana. Pues ya, ¿da? Entonces, ¿qué mandas ha hecho? Y si las ha cumplido o no. A mí me dijo, Josito, que apenas lleva tres meses sin tomar. Te dijo como cuándo, a qué hora y por qué. Mandas, ¿tú has hecho mandas? Vamos a hablar de mandas. Mandas, el día de hoy. Mandas, ¿qué ha hecho? Y si ha cumplido o no ha cumplido, mandas. O también cuénteme el signo de algún familiar que no haya cumplido la manda. Ay, pero no se enoje. Déjeme a mí, así no hablo yo. Número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Yo cumplí una manda de ir a Talpa, don Chetón. Terminé bien guacareada. Primero, ¿por qué fue la manda? Ey, fue borracha, pues así hasta yo. ¿Cómo fue la, por qué fue la manda? Era por mi hermanita, porque estaba enfermita. Nos fuimos toda la familia a Talpa. ¿A Pata? No, en carro. Ay, hasta que estaba en la Pata. ¿Esa manda qué? ¿Cómo que? ¿Cómo si cuenta? Porque ya cuando llegabas a la iglesia ya, pues, o sea. Te pichas en la rodilla si caminaste. Sí, pero el rollo es de que para ir a Talpa, los que no hayan ido a Talpa es pura curva. Ajá. Bueno, entonces, este, si está. Sí, pues, pero eso no importa. O sea, cuando llegas a Talpa, ¿cuál era la manda? ¿Entrar en cada o qué? Sí. Sí. ¿Y si lo hicisteis? Ahí estaba chiquita, don Chetón, pues traté. Tenía como siete años. Y ahorita, ¿por qué estás en la rodilla? No, no lo hiciste, no lo hiciste. Porque me caí. ¿Has hecho mandas? ¿Tú, Chetón, has hecho mandas? Sí, malísimo. A ver, a ver, dime una manda que hayas hecho. Por ejemplo, igual uno de mis hijos se puso malo y sufre de alergias. Le hicieron un test y es alérgico a todos. A todos, especialmente al papá. Y luego, este, entonces yo prometí supuestamente. A los pescados y al papá le vale madre. Todas las noches rezar y acuerderme de Dios, porque como usted lo dijo, cuando uno tiene bronca está diosito, diosito. Sí, diosito, diosito. Y según yo, todas las noches me iba a persinar y iba a hablar con él. Y sí, como unos tres meses me lamentaba todas las noches antes de dormir. Y últimamente, que me acuerdo, dije, así me he olvidado. No, pero Dios no se agüita. Diosito había dicho, ay, qué bueno, ni le entendía. Ni le entendía. Diosito, así con el compromiso, ya va a empezar a hablar el chino. Deja irlo y el chino, no, 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 no. Y el diosito así con cara, así le, espérate, espérate. Ah, bueno, ya. ¿Y cómo lo decía el chino? Ya un día que el chino no estuvo, dijo Dios, ah, mira. Deja irme antes de que venga. Voy así como no voy a hacer. Mandas, ¿has hecho mandas? Sí, señor. Ok, ojo aquí. Cuando hablemos de mandas, vamos a tocar ciertas fibras sensibles de nuestra vida. Sí, señor. Así que no tengan miedo. Usted tócame las fibras. No, ya se tóquenle las fibras blandas. Ya se llaman sensibles las huellas. Oiga, a ver, le quiero platicar. Cuando justamente estaba yo arreglando mi situación legal en este país, que estaba yo a punto de ya regresarme a vivir a México porque no se arreglaba la situación legal de mi visa y no sabía si me iba a quedar a trabajar con usted o no. Con mí no me hice la culpa. Sí, señor, porque no me quería arreglar la visa. Entonces, eh... ¿Qué arreglo para mí? Entonces yo le hice una manda a Santo Toribio Romo y le dije que si se arreglaba la situación iba a ir a Jalostotitlán a su santuario a llevarle flores. Nomás que diga... Nomás que... Deja quitarme el cinto. Sí. Si me dices que no, Huiti, te voy a pintar los alacrán y cuchis en el plomo. Yo fui a Jalostotitlán, fui, y no solamente fui a eso. Fui e hice una serie de notas que pasaron en diferentes programas de televisión. Sí, por supuesto que sí. Aprovechó. Aquí estamos con Santo Toribio Romo. Exactamente. Que sí cumple. El santuario de los migrantes. No solamente se me arregló la situación, don Cheto. Si eso fue hace siete años, cuando usted y yo empezamos nuestro romance... Y ya soy ciudadano, nomás cálenle si se me arregló, ¿no? No, hombre, es que Santo Toribio es bien milagroso. Es el santo de los migrantes. Oye, te quiero... ¿Puedo estrechar tu mano? Sí, señor. Felicidades, sí, cumpliste tu mano. Ovi, ovi, Juan Canobi. A ver, Ferraria, nota que tu mamá está malita, ¿qué te manda? ¿Eh? ¿Qué es eso? No, ¿qué te manda? Vaya, hincada ya con unas fichas de coca en las rodillas. Y en cada llapa, que para que hasta ya es tontal. ¿No sabes qué es una manda? No, sí sé. El que hizo fue mi papá. ¿Qué manda hizo? Que la virgen... Hay una virgen allá. ¿De la virgen de Talpa? En octubre. ¿De Jalpa? Unos de esos meses, no sé. Ah, bueno. ¿Y lo que pasó? Que él iba a caminar descalzo para que mi mamá estuviera mejor. Es en la virgen de Zapoban, que es la patrona de la salud, don Cheto, en octubre. Oh, pero es que... No, pero Zacatecas tiene bien hartos. Sí, Zacatecas. O sea, también. Ah, pues sí. ¿Y sí caminó descalzo? No, todavía no. Ah, pues ya está, en noviembre creo. Ya estuviera, ya estuviera, señorita. A lo mejor lo que no quiere es esto, por eso no camina. Descalzo. Fíjate, a ver, la gente ha hecho bien hartas mandas, Vale. Oye, ¿no han visto los morrillos que luego andan bien greñudos y que también se van por una manda? Una vez no la regué yo en la escuela, Vale. Oye, es niña. Le dije a un bateado morrido. Y volteé, ¡eh, soy niño! Dije, bueno, pues. Y ya me dijo la señora bien enojada. Es que está cumpliendo una manda, por eso trae el pelo largo. Y yo, pues ya no sabía si decirle si había visto a mi hijo que me cantara una de la industria del amor, oiga, con esas greñas que traía. Pues no sabía uno. A ver, ¿qué dice la People in the House? Ya es con tu de phone lines. Ahí está Rafa en Fresno. A ver. ¡Rafael! Por ser ríense, pues, lo vas a ver. ¡Rafael! ¿Qué te vas a decir? A ver. Ahora, viejo, ¿cómo andamos? Andamos hablando de mandas. Quiero que te comportes a la altura de este hipograma. Oiga, viejón, ayer que mi amigazo está ahí, que mi amigaza, hermano del alma, dijo que daba muchos anillos, pues, porque se les lleva a casar. Siempre lo da y con ningún vato lo engaña y todo. ¡Lo dejan! ¿Qué estás tú? ¡Ya está el cotorro! Pues es porque no me has pedido matrimonio tú, si no ya estuviéramos emparejados, Rafael. Es que ella dijiste que te dieron dos anillos y ni uno. Está como la hielo, mi amiga. Pues, yo fui quien regresé los anillos para empezar, ¿eh? Tú no haces el anillo. Oye, vale, ¿hace chumandas tú, Rafael? Sí, viejón, una vez que te la manda, mi jefa, se puto reparla, se nos estaba muriendo, yo no vi el morrillo. Sí. Tuve que tener como unos siete, ocho años, y dije, la viejita, no, viejita, si alivinas a mi jefa, voy a ir, voy a ir. Ese año, no, no, fui como hasta los cuatro años después. Ves, 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 somos bien convenencieros con los santos, ¿vale? La neta, sí, ¿eh, don Chetón? Bien convenencieros, sí, sí, sí. Cuando traemos ahí la urgencia, andamos bajando todo el cielo. Mira, ahí en el rancho, ahí voy con mis anillos. Mejor no voy a decir nada. No, dígalo, ándele. Que haya un señor ahorita, que le mando yo un saludo al amigo Pepe Sangres, hasta allá. Él, espérese, ¿por qué le dicen Pepe Sangres? Pues así le dicen Pepe Sangres, yo lo que... Pero hay una historia, ¿por qué le dicen Pepe Sangres? Dígale la verdad. Pero Pepe, Pepe Sangres, que yo viví con él, vivimos juntos. Él de niño tuvo un accidente y sobrevivió y su mamá fue y le dijo a no sé qué santo, le dio una manda de que si vivía a su niño, lo iba a vestir con un hábito, con un hábito, un año. Y él anduvo un año con toda su ropa, era un hábito de monje, con un lazo así. ¿No manches, en serio? Sí, sí, todo un año. Pero sí cumplió entonces su manda. Sí, sí, lo cumplió, lo cumplió. No, eso le sacaba cigarros, barajas de acá, de abajo, de abajo. Pero sí, sí lo cumplió, sí lo cumplió, fíjate, o sea, sí, sí ha habido mandas así grandes. Vamos con este, ¿qué te iba a decir? Emanuel en Colorado. Emanuel en Colorado. Emanuel. ¿Cómo saben, chef? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Jons? Pues nada, aquí viene de auto con los santitos. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿La cumpliste o no? ¿Y si te manda? Sí, se manda. Acabo de hacer una manda con dos, con San Juan de Escobedo y el Santo Niño de Atocha. Mi niña tuvo una cirugía de cráneo ahora en mayo. Ay, hoy nomás, qué cosas tan grandes. Y de tres meses. Y, este, pues ya ve cómo anda uno. ¡Oh, cállate! Con el corazón hecho pedazos. ¿Y cuál fue tu manda? Le prometí, pues, ir a visitar a la típica, ¿verdad? De que entra uno de rodillas y hace... A San Juan de Niño se le hace peregrinación, don Cheto. Y se va uno caminando. Yo soy de un pueblito que se llama Tuscacán, allá en Zacatecas. Allá en Tepetongo, para allá. Sí, 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 para Tepetongo, claro. Y se va uno, se va uno en peregrinación. Y también me endeudé con, con este, San Juan de Estadeo y en Villanueva, Zacatecas. Le prometí que, que iba a ir, entrar de rodillas. Y que iba a hacer el sacrificio de ayudar a, a todos los indigentes que miraran ahí alrededor de este templo. Que les toparan el camino. Pero te oyes como que sí las cumpliste y tu hijo. Sabes que no, don Cheto. ¿No? Primeramente Dios, primeramente Dios. Apenas la cirugía fue ahora en mayo. Ah, entonces. En mayo. Y, primeramente Dios, si todo está bien ahora, para diciembre me voy a echar la vuelta. Oye, y luego, ¿qué tal de San Juan? Las que son, los que son de Michoacán, ahorita que mencionabas mucho tú, Zacatecas. Nosotros, michoacanos, tenemos, tenemos también una manda muy común que es la de San Juan, para Angaricutiro. Donde allí hay hasta un dicho, o sea, ahí tú que eres michoacana, que es entrar a San Juan bailando. Tienes que entrar a San Juan bailando. En San Juan, allá en San Juan, para Angaricutiro, micho. ¿Para qué? Para Angaricutiro. Para Angaricutiro. Bueno, el C es para Angaricutiro, sí, pero también hay para Angaricutirimícuaro. Ah, ¿no fue inventado ese? No. No, es puré, picha, es puré, picha, tú. Como la palabra guarachi también es puré, picha. Sí. También tú. ¿Qué? Dile. Pero para, ah, es que yo pensé que para Angaricutiro, la palabra para Angaricutirimícuaro era un chiste. Sí existía, sí existía. Ah. San Juan, nuevo para Angaricutiro, para Angaricutirimícuaro. A ver, dilo. A ver, dilo, Ferreri. No puedes irse. Entonces llegan a San Juan, a San Juan, al nuevo San Juan, porque el viejo San Juan fue el que quedó bajo la, bajo la piedra. El volcán. Desplotó el volcán. No es desplotó. Hizo erupción. Erupción. Ni desplotó ni erupción, ¿no? Es que yo soy de Guadalajara, ya decimos. Ay, no decimos así, fíjese, ¿eh? Señor. Primeramente. Yo soy de Guadalajara, señor. El volcán hace erupción y cuando llega la lava al rancho, pues la lava ya cuando se enfría, pues es piedra, ¿no? Y es un paisaje, pues feo, pero muy bonito, porque se puede y ver algunos techos de casa y se ve la iglesia allí. ¿Dean gangueo? Sí. Entonces hicieron, la gente de allí dijeron, ah, pero nos quedamos en un rancho, pues vamos a hacer otro rancho. ¿Cómo le ponemos? Pues San Juan Nuevo, porque aquel era San Juan viejo. Sí. Entonces allí llegan cientos, cientos de miles de peregrinos llegan de todo el estado y de todo el país porque pidieron algún milagro de alguna forma y tienen que llegar a entrar a San Juan bailando. Sí. Y es muy típico comprar las piedritas volcánicas para llevártelas a la casa. Eso es buena manda. Tú compras allí en San Juan unas piedritas, sí, que tienen una virgencita y yo me las comí a mí, mamá me las daba de chico. ¿A comer? Sí, eran como de una, eran de una, como de una arenita, pues, como de un polvito, como así. Entonces mi jefa, ella, mi jefa, entonces no me mató, vale. Por eso quedó, ¿cómo dices? Quedó chisqueado. Chisqueado. Mi mamá me decía, cuando yo andaba muy malo, cómle a la piedrita y me daba una esquinita de esa piedrita. Y ¿sabes qué? Me gustaba, desde ahí me gustó tragar tierra a mí. A mí me gustaba, a mí, a mí, a esas piedritas, a esas, pues, eran como unas, sí, 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 y eran blancas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oiga, esas bolitas que trae ahí en el estómago, ¿no serán las piedras que se comió de chiquito? Dos preguntas, la primera, ¿tú por qué sabes que yo tengo bolas en el estómago? ¿Eh? ¿Las has tocado? La segunda, la primera pregunta. ¿En qué quedamos? Que no íbamos a cantar. Ok, entonces entras a San Juan bailando. Mire, ahí le va esta que está perra de Fabián Chávez. Chalma, Chalma, también es bailar, por eso dices, ni yendo a bailar a Chalma, o sea, que ni te hagan, no te va a hacer el milagro. Ni yendo a bailar a Chalma. Ni en Chalma, el santo allí de Chalma, ni aunque llegues, estoy ahí bailando. Bailando. Adelante, ¿qué dice la rama? Fabián Chávez en Instagram dice, ay, dice, no, oigan, mi nombre no, ya lo dije. Tengo dos primos que son cuates y uno de ellos se accidentó. El otro prometió que si se salvaba a su hermano, dejaría de tomar. Ahí está. O sea, espéreme, eso fue en México. Y él ya se vino al norte y dice, son bien, es bien pedote. Le dice, ¿qué pasó? Pues no, que no ibas a, ibas a dejar de tomar en México. Aquí estamos en Estados Unidos, en México, ya deje. Mi nombre es Rosy. Mire, me dijeron los doctores que mi niña venía con síndrome de Down y yo, y malita de sus pulmones. Y yo, min, qué, y le pedí al niño Dios. ¿Por qué le hace así? No sé, como que siento que es como que la voz especial para decir este tipo de cosas. Min, qué, y le pedí al niño Dios que me la trajera con bien. Y si me hacía el favor, yo le iba a hacer un novenario y a dar de comerle a todos los que fueran al novenario, lo que durará el novenario, que el novenario dura, obviamente, nueve días. Y creo que todo salió muy bien, qué bueno. Ay, qué bueno. Ok. ¿No te has acordado de una mandando? Tú, Ferran, no has hecho ni una. Debería ser, de peinarte. Si mi jefa sale bien, su periódico me voy a peinar todos los días. Algo así. Vas a ver que Dios te va a decir, sí, con que te peines. Ahorita te la convierto hasta en flash. Pa' que corra. Dice, yo me fui desde una manda de mis padres en el 93, 94, 95, prometimos irnos hasta Cocula caminando. ¿Y fue? Ah, desde Cocula. ¿Pero a dónde, Bofón? Nomás es que no sé si es de Cocula, pues imagino que fue a... No a Tecaletlán, pues ahí está luego. ¿A Talpa sería? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues que digan dónde y pues también, Bally. Digan dónde y por qué. Esto está fuerte, dice. Y hablando de que no se cumplen, dice, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, mi esposo me obligó a inyectarme para abortarlo. Y yo le pedí a Dios y le prometí dos mandas si mi hijo nacía y nacía bien. Mi hijo ya tiene 23 años y ninguna de las dos mandas se ha cumplido. ¿Por qué hacemos así, Bally? Dice nuestra amiga Malfe, los santos no hacen los milagros, solo interceden por uno. Dios es el que hace los milagros. Ah, ok, pues está bien. No funcionaron estas clases de catecismo. Gracias por corregirnos. ¿Entendieron todos? Yo me imagino que hay santos que tienen más influencias con Dios, porque hay unos que lo oyen a uno más rápido que otros. Como la Virjecita de Guadalupe, supongo que tiene más power, ¿no? Porque es la mamá de Diosito. Sí, pero la Virjecita de Guadalupe como que debe decir, ay, viene esta lata. No, 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 son remuchos, Bally. Son remuchos. Yo creo que la Virgen le dice así como a los demás santos. Ay, cárgate de esto que... Asparo. O la Virjecita dice, otra vez tú. Ahí se huyó y cago, Virgencita. Y entra la Virgen. Otra vez tú. A ti no te falta, ¿me? Yo si fuera la Virgen, sí, diría así. Otra vez tú. Pues que no te acabo de curar a la señora. Ahora, ¿qué traes? A ver, ¿qué traes? A ver, dime, ¿qué traes? Ya me vuelve a hacer el paro y otra vez. Ya para la otra y otra vez. Virgencita, aquí estoy yo, atrás a tus pies. Y ella así, otra vez. Hasta el angelito que la está deteniendo abajo así, torciendo los ojos para arriba. Otra vez. Don Cheto, al aire. A ver, señores, van a hacer una bioserie de Don Vicente Fernández. Así es, Don Cheto. Ajá, ajá. Ya se prepara la producción de La Vida y Obra del Charro de Huentitán. Obviamente, se ha hablado de que podría ser Netflix quien saque esta serie. Aunque muchos dicen que Televisa tiene algo de estos convenios hermanos. Entonces, no se sabe exactamente quién, pero sí se sabe que ya están en etapa de preproducción y que ya se han acercado a varios actores para encarnar a Vicente Fernández, tanto de joven como en su etapa más madura. Le comenté que Alejandro Spacer, que es uno de los sabores del mes de Netflix, pues es quien podría encarar a Don Vicente Fernández en su etapa de joven. Pero en la etapa ya de más maduro adulto, va a ser un actor mexicano quien tiene varios años ya radicando en Los Ángeles, California, quien va a ser al Charro de Huentitán. Y yo quiero poner en la mesa, ¿a ustedes les gustaría? ¿Creen que se parezca? ¿Creen que del ancho Jaime Camil para ser a Don Vicente Fernández? No, pues ya había caracterizado, ¿quién sabe? Tampoco Alejandro Spacer. Este muchacho tampoco se ve. Como que no se ve que sea. No se parece, pero ya a lo mejor una caracterización. Hubieran osado a su nieto, ¿no? ¿A quién? Ah, no, pero bueno, Alejandro, pero él se parece bueno a su hijo. Mejor a Alejandro Fernández, ¿vale? Ay, sí, yo sí la vería. Señor, Alejandro Fernández salió en la película de Zapata y actuaba más, actuaba más el chino cuando me dio el beso en la obra de teatro que Jaime Camil, que Alejandro Fernández en esa película. Que yo sí me entrego al papel. Qué chino se entrega al papel. Por eso lo quería ensayar cada tres minutos. Oye, pero no importa, no importa. A lo mejor ya bien dirigido que él sea... Ya caracterizado. Él sea el Don Chenti. Aparte iba a cantar bien allí. A mí Jaime Camil siempre se me ha hecho como que... Jaime Camil es actor. Discúlpeme, he estado hasta en broma. No, sí, es actor, mi cantante. A ver, ¿qué vas a decir tú? No, siempre se me ha hecho como el niño rico que, pues, como por tiene lana, pues, puede hacer todo. No, no, sí es actor, el compa. Canta, baila y actúa. Sí. Sí. Está muy guapo. Claro. Eres tú, Omar, también, Omar Chaparro. Bueno, canta, baila y actúa. De hecho, Omar Chaparro también nos dice, ¿o no? Sí, Omar Chaparro también. También. Pero no, se va a quedar... Está mejor Chaparro que... No, se parece mucho más. ¿Puede dar más el ancho, Alejandro? Jaime Camil. A ver, ¿quién dio el ancho? Ah, probable. Es que ya lo estoy viendo aquí en el Google. El Google. Y yo digo, güey, así está. Las canas ya las tiene. A ver, Jaime Camil. Sí, puede ser, ya, sí, ya. Yo creo que es algo muy importante la caracterización. Sí. Como usted lo dijo, igual el morro, yo lo veo y digo, ay, pero pues, Vicente, es como... Es que es caracterización, señor. No sé si usted conoció a nuestro amigo aquí de Tijuana, Carlos Yorvi, que hizo a Juan Gabriel. Tú lo ves y cuando lo ves en persona que está güerito, flaquito y de pelo largo, dices, ¿cuándo perra se va a parecer a Juan Gabriel? Y en la serie se veía como Juan Gabriel. Sí, yo creo que sí, a lo mejor habría que darles el chance, como dice, el beneficio de la duda hasta no verlo. Yo sí le voy a dar el beneficio de la duda a mi jaimito Camil, la verdad. Que agarren a este vato, ¿cómo se llama? Este a... El que hace 100 latinos, dijeron a este a... ¿A Mau Nieto? A Mau Nieto ahí de Chente Hernández. Vamos a aparecer, ¿no? Ahí el bigote, vale. El bigote de Mau Nieto. El bigote de Mau Nieto es como de Lenin, señor, ¿no? No más que me le den bien el acento allí, a Javi. ¿Cuál sería el acento? A ver, ¿por qué usted no los prepara para decir el acento de...? No sé, más o menos, Chente habla más o menos así. Ajá. Y de alguna manera no sé imitarlo, porque imitador no soy, pero más o menos sí habla. ¿Sabe que también sale como lo colombiano? No sé, pues, pero según yo, yo no soy imitador, hijo. Pero más o menos por ahí va la cosa. Ah, no imitar. Pero no voy a andar saliendo así, Javi, mi cabrón ya lo veo de... Creo que estoy harto de lo que está sucediendo en mi vida. No veo a Chente diciendo, sí, Javi. ¿Me explico? No veo a Chente diciendo, por favor, prepárenme ya a la gira que vamos a hacer el próximo año. Hay gente más como, váyanse preparando con todo el desmadre para los eventos que tenemos. Así. Bueno, si es buen actor y tiene una buena dirección, seguramente va a dar el ancho. Está bien, está bien, está bien. ¿De Paquita, la del barrio? ¿Quién la hizo? Fueron varias actrices, ninguna conocida. ¿No? Pero lo hicieron bien, lo hicieron bien. Es que tal vez... ¿Y si le hubiera haber entrado yo? A usted me gustaría más bien de Paquita Salas que de Paquita Salas. ¿Pero es vato de Paquita Salas? Sí, sí, sí. Oye, vale, bueno, pues, como que también tú, que te la den de algo ahí, tú. ¿A mí de qué me van a dar ahí? Pues algo de ahí, ahí tú. No, señor. Está de caballo. No, no me quite el papel. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Bueno, ¿cuándo se espera que empiecen a...? La producción va a ser el próximo año y se espera que para finales del próximo año quizá ya esté la primera temporada, ya ve que es por temporada generalmente. ¿Cómo le va a la de Luis Miguel? Pues mire, cada temporada ha tenido menos impacto que la anterior. La primera fue la ganada. La primera le fue muy bien. La segunda le fue más o menos, dicen que es la peorcita. Y la tercera no le fue tan mal, pero tampoco tan bien como la primera. Todavía falta una cuarta y última temporada de Luis Miguel, sí. Yo ni la vi. La cuarta y última. Y ya vi el final. ¿Ya ves, Miguel? Sí, en gorda, se pone en anaranjado. No, es la vida real. Se pasó en la alta vieja. Es la vida real. Por eso. Así va a terminar. ¿Qué no? Digo, que no acabaron, ni está de gordo y se pone en anaranjado. Oye, en un momento él se cerró el diente. El cap. Sí. El diente. Ah, ya no lo tiene completo. Ya no lo tiene, no, de morro lo tenía. Y las morras les gustaba. Era su sexapil el diente separado. Nadie sabe realmente cuáles son las inseguridades de cada uno. Ayer hablábamos del moscón de Enrique Iglesias. A él no le gustaba ese lunar y por mucho que para mucha gente se le hacía sexy, guapo, galán, simpático, patas verdes soy yo, él no lo quería. Igual Luis Miguel, aunque a mucha gente le parecía sexy, su aberturita aquí en los dientes, a él no le gustaba y cuando tuvo chance, dijo vámonos Ricky. ¿Becky G también se lo quitó, se acuerda? ¿Becky G tenía lunar? No, Becky G tenía los dientes separados, así que... Oye, tampoco los tiene. No. ¿Cómo le hace, vale? Yo tengo como 15 años con una muela picada, negra, ahí, no me la... ¡Ay! Usted es decidioso. Uy. Sí, decidió. Es más, cuando yo lo conocí dijo que se iba a arreglar ese muelerío y yo lo veo ahí... Ah. Ya, se me afigura que a todo mi viejo iba para andar poniendo frenos. ¡No! Y no se pasa, se lo puso a los 40, ¡híjole! No, pues, Spinoza no tiene 40. ¿Espinoza? ¡Claro que sí! ¡Espinoza está morro! ¡No, no, no, no! ¡Espinoza está morro! ¡Espinoza ya va rayando los 50! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡Chilo va a tener! No, dude. ¡Ah, ah! Unos 42, sí, pero no más. ¡No! Cuando muuey. Y además usted está como el meme, sus muelas, viéndolo cómo se va a comprar el iPhone 3. ¡Ah, dice que tiene 39! ¡No, no más! ¡No está, no está, no está, está joven! Bueno, ahí está, muy pronto, la de Vicente Fernández, y en su etapa de viejito, ¿me van pensando ahí ni en allí? Pues bueno, puede ser en la cama, en el hospital, a punto de... ¡Usted te puede ahí tirar! ¡Cállate! ¡Ves como eres! ¡Un chato al aire! ¡Esta noche, señor! ¡Finales, el lunes! Se empieza la nueva temporada, tengo talento, mucho talento, 25 temporadas. Pepe Garza ha estado en todas. Ana Bárbara, quién sabe, en común, unas, ¿qué será? Yo creo que desde... Una vieja. Desde la vieja, yo creo, ¿verdad? Oh, me gustaría hablar con Ana Bárbara, pero nunca me contesta. ¡Ay, señor, ¿qué cree? ¿Qué? Le tengo una sorpresa. ¿Quién cree que está en el otro lado de la línea telefónica? No me vas a decir que... Pues a ver, diga. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, ¿bueno? ¡Ay, qué desmadrugada me pegaron! ¡Ay, todo para hablar con un cheto, que lo veo tan seguido! ¡Oye, mi amor! ¡Vamos de ver ayer! ¡Espero no te haya despertado cuando estaba haciendo el café! ¡No quise hacer mucho ruido! ¡Ay, está difícil, súper bueno! ¿Cómo estás, queridísima? Muy bien, muy emocionada. Oigan, ya el lunes empieza la nueva temporada, ¿eh? Ya, ya empieza la nueva temporada. Y aparte, queremos anunciarles a los que no sabían que tenemos juez nuevo. Juez nuevo. Es varón. Va a tu recio. Jusquina. De rancho. Sí. Más que don cheto de rancho, ¿eh? Ya, como que él sí me ganó ahí en lo de lo de rancho. El fantasma es el nuevo juez de Tengo Talento, Mucho Talento, de esta temporada número 25. ¿Tienes idea cuántas llevas ya tú, Ana Bárbara? A ver si son nueve años, como 16, yo creo. Fijatino. 17 o 17. Entraste como la temporada. Oiga, estoy bien enojada con usted, ¿eh? ¿Por qué? Ya de las fotos se me metió una piedrita en el zapato, ahora, así como usted, que es un infado de Dios. Me quité el zapato y le pedí que me ayudara a levantarme y anda circulando una foto que quiero vetar. Horrorosa. Ya la vieron todos. Ya, ya. Ah, ¿eso fue lo que pasó, Ana Bárbara? Sí, en la realidad de la foto es que ella se agachó y me dijo, ayúdame a levantar porque traigo tacones. Entonces yo le, yo volteé y le dije al de la foto, toda una foto. Entonces yo le agarré las manos para levantarla y hice de la cara para arriba para que se, para que se viera como que él me está rogando. Corrado. Se me hizo raro. No, sí me ha rogado, pero esa vez de la foto sí fue un fotomontaje allí. Oye, Álvaro, vas a estar ya listos para la nueva temporada, tengo tanto mucho talento. Ahora con el fantasma y volvemos ya al formato normal, donde no nada más son cantantes, que también va a haber, pues, que malabaristas, que bailarines, que magos. No, qué temporada, el día de ayer se hizo un show con unos, unas extraordinarias, ¿cómo dice que se llamaban? Ellos hacen una cosa que se llama antipodismo, antipodismo, porque, porque según existe, según algunas mitologías, habla de un país que se llamaba las antípodas, donde todo estaba patas para arriba. Entonces, ellos, como hacen cosas con los pies, pues se le llama a esa cosa, se le llaman antipodismo. Y que estuvo una cosa, pero más allá de genial de Dana Bárbara. Más allá, hay una cosa mágica en Tengo Talento, y yo creo que se sustenta la cantidad de años y temporadas, 25 temporadas. Es que vienen extraordinarios talentos de toda clase, de verdad que no, es increíble que la capacidad de asombro no la perdemos. Por eso es tan interesante esta temporada número 25, porque así como vinieron ayer estas chicas especialistas en el antipodismo, ¿así se lo puede decir? Sí, sí, sí. Este, cantantes extraordinarios. Ayer llegó una niña que, con 19 años, que tembló, bueno, no hay que decir eso, tembló la tierra, pero tembló nuestro corazón, ¿no, Don Cheto? Uf. La niña que abrió el show. Y estamos hablando nada más, ah, la que venía desde, eh, la que venía de Honduras. No, ah, no, 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 el pelo chino. Bueno, también. Ah, claro, claro, esa muchachita, cuando ella tenía 8 años, estuvo en Tengo Talento, y ahora de 19, vuelve a Tengo Talento, y canta, pero, pero qué fenomenal cantor, ¿verdad que sí? Ahí te, ahí te das cuenta, Don Cheto, y muchachos, cómo cuando alguien quiere y ama y todo, o sea, son los artistas que seguramente van a, ella puede ser una artista del futuro, o sea, y está aquí en Tengo Talento. ¿Qué es lo que soñamos, no? Que salga alguien que trascienda, alguien que deje huella, no como Don Cheto, que la única huella que deje es donde pisa por los... Por los zapatos de llanta que trae. Los guarachis de llanta. Los guarachis de tres piquetis. Bueno, pues entonces el día lunes ya, ya, ya arrancamos con Tengo Talento, Mucho Talento, el domingo tenemos un programa muy especial, que se escogieron los 25 momentos más memorables, ojo aquí, no los 25 momentos, este, de ganadores ni nada, los más memorables, algunos de ellos chistosos, algunos muy sentimentales, y el día domingo también a las 8, también a las 8 del centro, creo que va a haber un programa especial que invitamos a que todo el mundo lo vea, porque el lunes ya arrancamos con la nueva temporada Tengo Talento, Mucho Talento. Mi compadre Pepe Garza, va a estar ahí, está en en la Así hablan mis tíos y mi hermano Entonces es que en Sinaloa Parece que nos va correteando Un cochi veloz Y entonces ahí nos estamos viendo Entonces Ana Bárbara, gracias por hablar Y invitar de viva voz a la people Claro Don Cheto Yo feliz de la vida, usted sabe que Soy la que lava, la que canta, la que todo Pero también tengo talento, mucho talento Lo cual me da mucho, mucho gusto Poder compartirles que este lunes Después del especial del domingo Arrancamos Eso, pues de manteles largos Te queremos Ana, te queremos Te queremos mucho Gracias mi amor, los quiero mucho Igualmente Bella Vale pues, al rato nos vemos Temporada número 25 de Tengo Talento Mucho talento Si quieres que vi algo de la tienda, me mandan mensaje Para llegar ahí con algo ¿Qué le está diciendo? Ana Bárbara Ya colgó, señor ¿Qué le va a hacer con un ángel? ¿Qué va a querer que usted? ¿No ha visto a su marido Tubi? Mira, soy yo, hija Yo soy el que anda muy bien Sin motor, hombre Don Cheto el aire Ya nos vamos, familia Don Cheto Quiero invitar a toda la gente Me deja invitar Mañana tengo un remoto Voy a estar de las 4 a 6 de la tarde En la Curacao de Phantom Valley En el 1611 de Harbor Boulevard De 4 a 6 de la tarde Vamos a jugar a la lotería Va a haber premios para toda la gente Juegos para los niños Va a haber maestras de arte Va a haber muchas cosas para celebrar El mes de la herencia hispana Justamente con nuestros amigos de Curacao Voy a estar mañana Si me quería saludar A tomarse la foto Agarrarnos el aguayón Lo que usted quiera De 4 a 6 de la tarde En el 1611 de Harbor Boulevard Justamente en la ciudad de Phantom Valley En la Curacao Ahí voy a estar Órale, fe Oye, ¿qué te iba a decir? Entonces, esto va a ser mañana sábado Sí, mañana sábado De 4 a 6 de la tarde Llega temprano No es porque se va a haber tumulto Sino para que nos veamos con tiempo Este güey ¿Usted qué va a hacer este fin de semana, oiga? Ah, vale, quiero descansar Porque ya tengo dos domingos Que no estoy en la casa ¿Quieres estar relajado? Nomás tengo un puro sábado Nomás descanso un sábado ¿Hoy piensa cocinar o va a salir? No, 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 no Un pandazo Un pandazo ¿Un qué? ¿Un pandazo? ¿Un pandazo? Un pandazo Algo así, pues Un O sea, un liro César ¿Quiere que le lleve algo? No, hija No te quiero cerca de la casa ¿Por qué? Porque no Porque no ¿A qué? Andas tú rondándome Ahí como los güeyes Claro que no No, no te quiero Ay, no te quiero Ay, yo aquí, vale Te voy a poner orden de restricción No te quiero aquí 15 millas A la redonda de la casa Algo que esta me quiere agarrar solito Como Carmela no va a estar Esta dice Si quiere vamos los dos Podemos visitar Mire, yo llevo mi botella de Estela Rosa Este, Zahid ¿Qué le quieres llevar tú? Un Wisconsin Un Wisconsin Usted pone la comida ahí en la casa Y de ahí que ser meloquerón Que sea lo que Dios quiera Ella, el Estela Rosa Y yo, el Wisconsin Imagínense Hasta donde sembró, genano Oiga, pues ya Ya lo estoy pensando Quiero mandar un abrazo grande A nuestra amiga Eliana Moreno Que cumple años Mi morenota chula Este Y un abrazo para ella Un beso Este Aquí le tengo su pastel Pero como viví lejos Porque no voy a comer yo Entonces, ¿pa' qué se lo compró? Oiga El chino no está Lo cual Pues este Señor El chino no está Estamos agradecidos Por Dios Ya llegó No, no, ya llegó ¿Cómo era el otro canto que canta? ¿Qué es tu chito? Está aquí No, el otro Dios es mi amigo Yo tengo un amigo Que te amo Que te amo Ay, nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Gracias Ferrer El lunes te quiero bien Sí, señor Ya el lunes El fin de semana voy a descansar Porque no he dormido bien ¿Por qué no he dormido bien? Porque Estás cuidando a tu mamá Estaba cuidando a mi mamá ya Ay, mía Me la saluda Me la vi, bebé Ay, gracias Vas a ver, se va Vas a ver Ya cuando empiece a pelear Ya anda bien Va a andar bien Ella no deja de pelear Ándale Pues salúdame a tu mamá Y a tu papá también Dile que ya lo vi en el video Al viejón ¿Cuál video, señor? De su bebé Ah, el de su cumpleaños, ¿verdad? Bigotón Bigotón Yo le digo Mi bigotón ¿Qué bigotón? Un bigotazo Y no parece su edad Se ve muy joven tu papá, ¿eh? Sí, sí se ve muy joven Which is good Saludas a ti, a tus hermanos Todos ¿Hay algún hermano que sí sea extrovertido? Todos son introvertidos Todos, señor Todos son muy serios, ¿verdad? Mira nomás Todos Bueno, que estaba bien, Gisela Gracias, don Cheto Bien, portate bien, hija ¿Quién, yo? Sí, portate bien Sí, pues yo siempre Antes de irme, tengo saludos Porque ayer Ah, ¿cómo? Oígame, es que de verdad Ahí, ayer Se siente chido ¿Cómo te fue en el guito? Bien, llegaron los Chinonation Gente con su parte de necesidad Hay otras personas Dormimos en video Tres Mi prima, mi tía y mi abuela Así no Ok Mis saludos para Eli, Melisa, Lucy, Janet También para Fabi Que son de la estanzuela Michoacán Oh, media tiro paisano ¿A dónde queda eso? Al lado de la sauceda ¿A poco sí? ¿Estanzuela? La estanzuela de San Simón Tanjuntos más oscuros Yo pensé que fueron a madrearte Porque dijiste que estábamos Inventados de Michoacán Habían, fíjate que muchos Michoacanos Y la Juanita Reyes Ahí eran Agen, Roberto, Isabela, Saorim, Isael No, Santana es mucho Michoacano Juan, Juan Chema Camino De puros Zacatecas ¿Sabe qué? Hay un seguidor que se llama Robinsito También fue a sacar Ahí fue Y se tomó la foto Me mandó video Me mandó video Dijo, acá estoy con tu marido Y también que si quiere tacos Tacos Los campitos Tacos Que cuando quiera Le hace una taquiza gratis O sea, que me hagan un campito Me mandó video Robinsito Y me dice Ahorita ponle el cuerno Está hasta Santana Yo te aviso cuando se vaya Gracias Vayan a veras ahí del sábado Mañana 1611 de Harbor Boulevard En Fontan Valley De 4 a 6 de la tarde En la Curacao Ahí voy a estar Órale, pues gracias Los quiero bien mucho, eh Bye Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire No 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 Gracias.